Música Buenas noches, bienvenidos amigos a la onceava entrega de Café Pixelado Como siempre les saluda Edwin Valkarist acá con... Buenas gente, ¿cómo están? Aquí les habla Sendo, ando un poquillo pegado a la garganta como pueden notar Como pueden darse cuenta Pero no importa, aquí estamos para entretenerlos una vez más Y aquí a la derecha tengo al... Buenas noches, bienvenidos amigos a la onceava entrega de Café Pixelado Bueno, está de vuelta, sí, luego tenía tiempillo sin venir Pero por suerte ya pudo acompañándote de vuelta otra vez Vamos a comenzar de lleno de una vez porque es un poco tarde Entonces vamos a comenzar por... Noticias Las noticias de la semana, ¿verdad? A ver, Ábalo Calle está hoy en Producción Entonces, a ver si Producción nos ayuda esperando las noticias, ¿verdad? Suquete Producción 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 Bueno, y tal y como está adelantando... Me está adelantando Edwin El día de hoy vamos a comenzar con lo que es la ronda de noticias Más que todo, mencionar los lanzamientos de la semana Creo que una de las cosas más destacables, sin lugar a dudas, de la semana es realmente Persona Simple Ese es el lanzamiento grande de esta semana De esta semana, que locura, que locura decir, este es el lanzamiento grande de la semana Porque... Bueno, yo creo que siempre comenzamos, siempre que todos estos últimos programas... ¿Qué? ¿Ahora sí, ya me oigo mejor? Sí Ok, perfecto Estos últimos programas todos los comenzamos de una manera, de siempre de la misma manera Diciendo que en realidad, que locura este año, ¿verdad? Que con tantos lanzamientos, cada semana, cada... Yo creo que desde 1998 no había un año que tuviera tantos juegos buenos, seguidos unos tras días Sí, 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 estamos hablando de que desde noviembre, como mencionamos en el programa anterior, desde noviembre no hemos parado Final, Last Guardian, este... ¿Quién cuál? Leo, Leo, hable Vamos a ver, Leo Ya listo, ok, perfecto Nuevamente, no, y mencionar eso, que puchica, las cosas no han parado de noviembre Que Final, que Last Guardian, que Resident, que Tales, que Nier, que Zelda, o sea, eso es un... Es un de locos Hay dos cosas que a mí me duelen, en realidad no, en realidad no, porque no me dio el bolsillo para comprarlas, que fueron Nier Y, ehm... Las Guardian Sí, 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 son dos cosillas que en realidad estoy debiendo, bueno, y Resident 7 Resident 7 también Perfecto es Open World El Zelda, el propio Zelda Zelda es Open World Son demasiados juegos Open World de un solo O sea, la gente no tiene tanto tiempo, tanto bandwidth para poder jugar tanto juego En realidad, en realidad es un poco complicado, ¿verdad? Además, yo tengo que admitir una cosa Pese a todo el tiempo y todo Los juegos que han salido en Open World han sido buenos, pero a mí no me parece que todavía le hayan llegado al nivel de Witcher 3 O sea, yo es que tendría que... Yo es que... No quita que los juegos sean buenos, pero... O sea, me parece que Witcher 3 Tenga cuidado, que ahorita nos empiezan a llevar los comentarios de que Zelda hace el 10 de hoy es de la década Entonces que ningún juego... Tal vez si nos puedas bajar un poco la barra De ahí para ver los primeros comentarios en pantalla Porque estamos a tope y no estamos viendo lo que está pasando No estamos viendo Vamos a ver... Bueno, sí, retomando el asunto, ¿verdad? Persona 5 es la... Es el lanzamiento de la semana ¿Por qué estamos a tope? ¡Soy a toque! ¡Profesionalismo! ¡Profesionalismo! ¡Qué clase de yo, Petrucci! Es ese ma del centro, ¿qué putas? ¡Saludos a Danito, ma! Muchas gracias Y Penny, que se oye donde está gritando desde arriba Zelda es el 10 de la década, por supuesto No hay mejor juego que Zelda Sí Pero, eh... Dice, te oí Ron Casandoche Sí, está hecho leña Nos vino a fermar a todos Está hecho mierda de la garganta Eh... Bueno, sí, como les estábamos diciendo Pues sí, muchos juegos en realidad Bueno, ya estamos parando un poco Hay que recordar que también esa persona Persona 5 había salido casi hace un año Salió en septiembre En septiembre, fue Bueno, casi medio año, ya Sí, sí Entonces, eh... A pesar de que no es un juego que en realidad Acaba de salir Y la gente lo estaba esperando Con mucha ansia Yo lo estoy esperando con mucha ansia Esto estoy quemando Porque decidí comprarme la edición bonita Que trae todas las cuestiones Como siempre Porque yo no consigo una... No conozco una compañía más fiel Con sus fans Porque Edwin es narco, man Entonces, él es una persona pudiente Que gracias al vicio de otros Enriquece y compra juegos caros La cuestión es que Sí, en efecto Me compré Me compré la edición de colección De personas Estoy diciendo que llegue Ya Un narco Bueno, creo que podemos comenzar con las... Apenas nos llegue Vamos a hacer un unboxing Le vamos a enseñar las cuestiones Y hay que recordar que De hecho El show De la próxima semana Es un show Dedicado a persona Vamos a tener Al buen Abraham De invitado Que ahorita nos está viendo Sí Y vamos a tener Vamos a tener Muchos props De todo lo que hemos conseguido Al terror de los tiempos Muchas versiones Muchas versiones especiales Artbooks Bueno Imágenes Vamos a tener un poquito de todo Básicamente Te voy a dejar Todo lo que está ahí Esa es la razón principal Por la cual No vamos a hablar Tanto Persona 5 hoy Porque vamos a reservar Los comentarios Aparte El juego salió ayer Entonces casi nadie Lo ha podido jugar Y los que estamos aquí En la mesa Nadie puede opinar Porque el juego Nos ha llegado Ya para la próxima semana Este sí Ya vamos a hablar Un poquito más Con propiedad de Persona Pero sí Persona 5 es el lanzamiento Fuerte de esta semana Y creo que casi Que del mes ¿Verdad? Sí Sí Definitivamente Bueno sí El único Crane que salió Fue Otro fue Bueno No es que no Es que ya Andrómeda Ya fue el mes pasado Sí Pero bueno La respuesta fue muy positiva Con respecto a Persona 5 Sí Claro Además de que O sea La barra estaba muy alta Porque cuando salió Persona 4 Persona 4 Golden O sea Todo mundo Todo Todo mundo No solo los fans Sino la gente Que estaba entrando a la franquicia Estaban súper metidos Con el juego Así que Para que el 5 Ya tenga una respuesta Positiva Es porque está volando Sí claro Por supuesto Pero bueno Tenemos Tenemos persona Para la próxima No no A mí me encanta Pero yo de persona Poder un montón Y para eso vamos a tener La próxima semana Yo estoy de acuerdo Con Daniel Ortiz No es un 10 de 10 Bueno Ahí está Creo que Dos lanzamientos menores Que se dieron Entre la semana Uno es que El juego de 8 bits De Bayonetta Llegó a Steam Sí es Rock Yo compro ese estúpido juego Y así fue Ahí lo tenemos De hecho Ya estoy listo Para básicamente Invertir los 18 dólares Que cuesta Que cuesta el pass Está muy bien Calle debería enseñarlo Ya que está cerca De la cámara Acercar ahí El King of Fighters Se los tenemos Si en algún momento Están interesados Podemos hacer tal vez Unas cuantas Peleditas en línea Sí, sí Nada más nos escriben Que quieren darse con nosotros Ahí un par de De vergazos Y de bien por ustedes Y mal por Darnos de vergazos Darnos de vergazos Porque yo no creo que Ninguno de los otros Sea material de torneo Sí, verdad Bueno, ahí Dice Daniel Ortiz Que el periodo No, Jokaleili Jokaleili Está No ha salido todavía ¿O sí? Jokaleili sale El 11 de abril No Ya básicamente La próxima semana Tal vez a alguien Si le haya llegado O para alguna versión No sé No se dilema La semana pasada Porque el juego Se siente Sí Bueno, vamos a Hay que ver qué pasa Entonces con Jokaleili La gente ha tenido Muy buen En realidad Por lo menos Yo lo que he visto Es que a la gente Le ha gustado bastante Dicen que en realidad Se parece mucho A lo que es A lo que es Van Jokasubi Y aunque ya lo habíamos Mencionado antes Y no está mal Volverlo a decir Ya el episodio Gladio ya salió Este De Final Fantasy XV Ya lo jugué Y la verdad es que Yo creo que soy el único Que lo he jugado Leo, vos no lo has comprado No, no, o sea Yo le estoy dando chance Le estoy dando respiro Yo acabo de terminar Acabas de terminar el juego Acabo de terminar Final XV Y estoy dándole chance Yo ya tuve la oportunidad De jugar este primer episodio DLC Y la verdad está Está vacilón Pero El problema es que Es muy corto Siento que la experiencia De juego es muy muy corta Y que Lo que aporta En sí A la historia Es bien poco ¿Verdad? El desarrollo de Gladio Tal vez se conoce Como un poquito más Del pasado de él Y yo siento que El episodio Se siente más Como algo Que complementa más La historia De Core Que de Gladio Porque Core Es el coprotagonista Del episodio Sí, pero volvemos A lo mismo Que es el problema Más grande Que tiene Final XV Y es la falta De desarrollo De personajes Que no sean Los cuatro Zampaguabas Del carro ¿Verdad? Que hay muchos Muchos personajes Afuera de la historia Que en realidad Se ven muy muy interesantes Como Core Sí Y Dave Los ves una vez En toda la historia Y no vuelven a salir más Sí El episodio Gladio Aporta un par de cosillas Interesantes A nivel de gameplay El problema es que Es gameplay Que está limitado A solo Gladio ¿Verdad? Entonces Si esperaban Transferir Alguna habilidad nueva O alguna otra cosilla En particular Al main save Si se puede Lo que Lo que se transfiere Es un como Unas armas Unos trajes Y unos ítems Pero más allá de eso No aporta nada Más que complementar Digamos Un poco más La historia Pero francamente Para mí Ese primer episodio De LC Quedó un poco Ralito Ralito Sí Sí Pero es lo que hay Vamos a ver si en junio Con el episodio De Propto ¿Verdad? La cosa mejora Yo sinceramente El que más me llama la atención Es el episodio de Ignis Porque ese sí va a tener Mucho peso en la trama Sí Sí Por supuesto Sí Por supuesto Por cosas que suceden Sí Exactamente Estamos unidos a la historia Un punto más importante Perfecto Y yo creo que eso es todo Con respecto a los Lanzamientos De la semana ¿Verdad? Yo Calili sale la próxima semana Y Persona ya está afuera Entonces No hay nada más que aportar Podemos pasar a los Anuncios y trailers De la jornada Leito Bueno Volviendo a lo que son Los juegos de pelea Tenemos el anuncio De los dos personajes Capitan Cold Y Catwoman Que bueno Catwoman Regresa del primer juego ¿Verdad? Ahora lo que podemos ver Es un poco Como el gameplay El tipo de juego Que va a tener Y con Capitan Cold Que fue Revelado En el trailer pasado ¿Verdad? Hoy Bueno en el trailer pasado Pero el trailer individual Salió hoy Sí, sí, sí To be Bad Salió Y ahora salió ya Más orientado al personaje Y pues En realidad el juego Se ve muy evolucionado Se ve que A pesar de que el primero Tenía sus limitaciones No fue malo Sin embargo Este se ve muy avanzado Muy Con una mecánica Bastante acertada Y pues Nada más de esperar Que salga ¿Cuándo es que sale? ¿Ya? Sale para Para 16 o 20 de mayo Está saliendo Injustice 2 ¿Verdad? Y sí Ya está Capitan Cold Hoy vimos el trailer Este Nuevamente Como siempre Les voy a dejar el link En la descripción Y en los comentarios Perdón Si se ve como que Es un personaje Muy Muy Chif ¿Verdad? Este Es como Como la versión de Injustice De Sub-Zero ¿Verdad? Con Con varias trampas En el escenario Y la verdad Cold A mí me pareció bien A mí me pareció Me pareció un personaje Dinámico Que calza dentro Dentro del universo Que depicta el juego ¿Verdad? Eh Me parece que sí No puede ser Ni el clásico De la Liga de la Injusticia Ni el De la Liga de la Maldad El salón de la Maldad Ni puede ser tampoco El Así El El maes súper violento Con el bárbaro ¿Me explico? Sí, sí Me parece que el maes Está acorde a A las habilidades Exactamente Si usted estaba esperando Un skin Como tipo El maes O super amigos Cásicamente era como Iceman De Megaman 2 Bueno Puede salir Puede salir Se van a meter Al de la serie Flash Puede salir perfectamente Para mí sería una cosa maravillosa Eso Que pusieran Esquiense Sería emoción Si ni esto con el traje Pixi ese Con los vuelitos Y Dice Dani Ortiz Que piensan del diseño Scarecrow Y Bane El de Bane Es bastante sin gracia Para mí El de Bane A mí no me gustó Para nada La verdad Se ve como un luchador Genérico Y es Es totalmente Hecho para este juego No es que se basaron En nada O sea Simplemente original Pero es terrible A mí Y es ahora que le salga El Venom Así Así nada más Por ser un Outburst Tampoco me parece Ni práctico Ni interesante A mí no me gusta Como se ve Bane Y de hecho En el primer juego Bane no era como De los personajes Que me llamase la atención Y es que Scarecrow Scarecrow Se ve Como una versión Un poquito menos Llena de chunches De lo que ya vimos En Arkham Knight Máe Yo Ahí justamente Y gracias Está chiva la vara de la cadena Con el Gracias a Dani Por hacer esa pregunta Máe Porque La vara de la cadena Me parece Reutilicemos El La lanza de Scorpion Para varas Just because Máe En si el personaje Está feo Está feo Está bastante feo Y no feo En el buen sentido Por ser de Scarecrow Sino feo Porque en realidad El man no está logrando nada O sea Es como que Les dio pereza Hacerlo más a fondo Vea el de Arkham El de Arkham Es muy chido Yo los veo muy parecidos No No Tienen muchas diferencias Porque el de Arkham Es muy elaborado Si es cierto El guante este Con las varas de Venom Pues no era como Muy práctico Pero A mí me parece Demasiado Demasiado simple Comparado con el de Arkham Deberían haber hecho algo Así como un punto intermedio Para mí Dice Dani Que yo creo que se ve muy Mortal Kombat Y no tan DC Tal vez Sí Tal vez el problema Hay que ver Cómo se ven con el diseño De las armaduras Ya una vez montados Y se ven como un poco más Como más Se lo ha tirado al lado Y sí Pero A mí me parece que el diseño Injustice Sí que se paran de uñas O sea Francamente Yo recuerdo Que en el primer Injustice Ese hijo de puta No Todavía quiere pantalones Unos buenos pantalones Algo que tenemos que mencionar Fue el April Fool's Que hizo la gente Giganta Giganta salía en el primero Pero que en el fondo Sí Madre El April Fool's Que hizo Esta gente De Nerd Room Que eran los gemelos Los gemelos fantásticos Sí Sí Eso estuvo Así Dicen que el premio El mejor April Fool's De este año Fue 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 Con el episodio De Kenny The Crow Que todo el mundo se fue Pero pollísimo Con esa vara Sí 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 Qué más Bueno Injustice Yo ya Creo que ya mencionamos Más que suficiente Lexi salió Sí Lexi salió Ok Ah Eh Anuncios de esta semana Aparte de Injustice Hay nuevo gameplay De Quake Champions ¿Alguien lo vio? No yo no lo vi Pero eh Va a ser interesante Hay que ver Los juegos de Quake Hablan mucha gente Sobre todo En lo que es El Twitch Competitive Gaming Eh En la verdad Yo Han habido Varias Eh Como Intentos Han habido Varias intentos Como de revirlo Pero últimamente Como que no las hemos Funcionado Sí Entonces vamos a ver Si en realidad Lo logran levantar Esta Maravillosa Porquería Porque otra palabra No tiene De Senran Kagura Que es una cochinada De saca juegos Bien occidente Entonces si hay algún fan De De este juego Pues bien por ustedes Si les gustan las pechugas Si les gustan las macpechugas Ahí tienen sus Macpechugas A mi me parece Si les gustan exactamente De adolescentes Con super pechugas Bailando en la playa Pues Ahí viene ese Blanca Pero bueno Puede jugar De una live Y aún así Se van a sentir Cochinos Exactamente Y No me gustan Mis pechos americanos Como decía De otra live Es japonés También no he dicho nada Como decía El buen amigo Kaji Lo único que no me gusta De Bible Black Es que él me va a dibujar Todas las tetas iguales Pero bueno Así pasa Y que más Ah bueno Y tenemos Este El jueves Según dicen Por ahí El jueves Microsoft va Va a anunciar algo nuevo Relacionado al Project Scorpio Del Scorpio A ver que sucede A ver que sucede Han habido varias noticias Tanto buenas como malas A través del Scorpio Comentarios de que en realidad La retro En la compatibilidad Con el One Más bien va a ser Que los juegos No utilicen todo El poder del hardware De la consola nueva Que en realidad De que cuáles van a ser Los exclusivos Y de si solamente Si solamente tienen Halo Y Gears Y más Halo Yo les voy a ser honesto Y eso es un comentario Que tal vez no le guste A muchos Para mí ahorita Microsoft está En una situación Muy incómoda Microsoft comenzó atrás La carrera de esta generación Y definitivamente Se ha quedado atrás Y se ha quedado atrás Y más bien cada vez Va más Yo opino que lo que van a anunciar El jueves Es la cancelación Del Scorpio Bueno hay quien sabe Microsoft últimamente No le está yendo muy bien En la escena Yo creo que PlayStation está dominando Por encima de todo el mundo Y ahora que Nintendo Entró con el Switch Va a dar guerra Por ese lado Y Microsoft Y Microsoft Tiene salud Es que Véanlo de esta forma Que es el Scorpio El Scorpio Es una PC glorificada Básicamente Es una PC Mediocre Es una PC Mediocre Consolificada Dice Jorge Vadilla Que él si está esperando El Zen Runcabra El Zen Runcabra Y dice que El juego El juego de la ECA Junto con Live Stream Bolivar Maravilloso Bueno de ahí Alguien tiene que Alguien tiene que Comprar esas cosas Si No la gana la esposa Pero Si si El problema es que Hay que recordar que La división de inversión Extras de Microsoft Han estado queriendo Vender la división De Xbox Desde hace Casi 5 años Como desde el 2012 Xbox ha sido Una división Que nunca ha dejado Plata Siempre ha dejado Pérdidas Vamos a ver Que sucede Tal vez El anuncio sea Que Tiene razón Dani Es Digital Foundry Lo que Se viene como El gran anuncio Yo te soy sincero Si se que eso Tiene mucho potencial Pero no siento Que sea Lo que va a salvar Esa consola Honestamente Ilustreme Que es lo que Quieren decir Como lo del Digital Foundry En ese sentido Lo que quiere hacer Más que todo Vender solo Un juego sin digital No 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 La idea del Digital Foundry Es más que todo Como hacerlo Al estilo Steam Que Steam Tiene su Su propia división De juegos Donde Como el Green Como es que Green Green Greenlight 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 Si Más o menos Por ese lado Entonces Abrir la masa A los developers Bueno Eso Eso Trae su propio Su propia caja de Pandora Su propio Problemas Pero bueno Vamos a ver Que sucede No es exactamente Eso Pero es por ese lado No se Para mi Yo creo que Microsoft Está quedando bien Atrás En esta generación Si claro Por supuesto No Digamos Yo en realidad Tenía muchos Muchos años Sin ver Una línea De exclusivos Tan fuerte Como la que ha tenido El Playstation Estos últimos Más Yo siento que Cuando salió El Xbox One Si estuvieron Muy a par Porque digamos Como Ahí tenía Pocos Bueno Dan Nos va a poner Algo de información Bueno Mientras esperamos La información Yo siento Que era más Así Que estuvieron Muy parejos Al inicio Pero definitivamente Se quedó Atrás ¿Con qué? El One Y el Play 4 No El One El One siempre Estuvo en desventaja Porque El primer anuncio Que se hizo El One Básicamente Era un Media Center No era ni siquiera Una consola O sea Todos los anuncios Que eran Era para ver Deportes Para ver Televisión por cable O satelital Lo último De lo que hablaron Fue de juegos Mientras que Para ese Para ese E3 Playstation arrasó Porque Playstation Presentó varios juegos Se recuerda En el resumen De la presencia En TV 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 Sports TV TV Hay que ver Tal vez en el E3 Microsoft Repunte un poco Y nos presente algo Que realmente Valga la pena De la compra De la consola Dice Dice Danny Que Digital Founders Es una sesión De Eurogamer Que hace test de hardware Entonces me imagino Que lo que se van a referir Es que ya le hicieron Ya van a decir Cuantos Teraflops O Megaflops O Palabra técnica X Digital Founders Es la compañía La que va a hacer La presentación Ah ok Ah ya 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 Yo tenía entendido Que era Más bien algo De los juegos Ok Me imagino que está Exactamente eso Básicamente Lo que van a hacer Es Van a hacer Un 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 frame De todo lo que son Que el tipo de resolución Tiene La capacidad De frame Per second Todo el aspecto técnico Del hardware Del análisis del hardware Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que pasa Muchas gracias Danny Por el dato Yo creo Eso ya es la última noticia La última noticia Ya para cerrar Y pasar al tema De la semana Nos estamos descendiendo Esta semana salió Agents of Mayhem Eh perdón Esta semana Anunciaron Agents of Mayhem Que es de la misma gente Que hizo El mismo equipo creativo De De Saints Row ¿Verdad? Los muchachos de Evolution Correcto Si si Vamos a ver Yo soy Yo soy un fiel Seguidor de Saints Row Lo que pasa es que Al final del juego anterior Bueno en realidad Ni siquiera al final Como la mitad del juego anterior La tierra se destruye Entonces Básicamente con Saints Row El A nivel de historia Se encerraron una esquina Ellos solos Entonces vamos a ver Esta de Agents of Mayhem Se ve igual Muy parecido A lo que nos Tengan acostumbrados Mucha loquera Ser bongolo Y ahí era cierto Tonteras Y eso Esa es exactamente La razón por la cual Uno juega Saints Row Si eso es para Para chingar Para ser locos Para ser tontos Exactamente Bueno ya con eso Cerramos los anuncios Vamos a pasar Al tema de la semana Llegamos al tema Y Leo Leo lo va a abrir ¿Verdad? Bueno eh Ya que volvió ¿Cómo usted es la lista? Eh Aquí la tengo de hecho Ok Más bien usted debería Conducir entonces Para Porque yo tengo opiniones De todas básicamente Si Bueno El tema de esta semana Tal y como Bueno Se presenta en el título Es que vamos a hablar Un poquito de películas Basadas en videojuegos ¿Verdad? Creo que a estas alturas Todos los que estamos Metidos en este mundillo De los videojuegos Una o Otra vez Hemos tenido que ir al cine De forma penosa A ver ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema más vasto? A mí algo que me parece Muy interesante La razón por la cual Queríamos Traer este tema A cotación Es porque La gran mayoría de nosotros Ya somos Somos La gran mayoría Ya somos hombres Hechos y derechos Que tienen Treinta y pico de años ¿Verdad? Y yo recuerdo Una época Donde una adaptación De un videojuego De una película Era una cuestión Que Usted no veía Casi nunca Entonces Uno cuando las veía También con esa inocencia De la infancia Las veía Las veía Con muchas ganas Uno quería Que las películas Fueran buenas Vamos a ir ahí Vamos a ir a esa parte oscura Vamos a ir a ese ¿Te acuerdas Aquellos tiempos Que íbamos de inocentes Va a ser película Super Mario Oh Dios mío Oh Dios mío Y uno jamás hypeado Parecía que le hubieran Zampado Una cucharada de azúcar ¿Verdad? Ni siquiera una Una cucharada de azúcar Envuelta en algodón De azúcar Madre Guañada en miel Y que resultó Que esa cucharada de azúcar No era azúcar Ese algodón De azúcar No era algodón Y esa miel No era miel Pero bueno Entonces Vamos a Las adaptaciones Empezaron y murieron Con Mario Hablar ese tema Es pecado Por ahí Si si Pues hay mucho Aquí a la vez ¿Verdad? Yo tengo Yo digo Que podemos empezar Desde ese punto Si no me equivoco ¿Esa fue la primera adaptación O no? Creo que Ay vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a buscar en la lista Y vamos a comenzar por ahí Aquí yo tengo la lista Pero vos tenés una lista Que no va cronológicamente No, no va cronológicamente Pero si es una lista Digamos con algunos Con unas películas Si yo creo que Sin temor a equivocarnos Y si nos equivocamos Bueno Alguien nos corrige Métanse a Wikipedia Whatever Creo que la primera película De Basada en un videojuego Que yo recuerdo Y que creo que se hizo Fue la de Super Mario ¿Verdad? Que fue para allá En 1993 Con Con Bob Hoskins Y John Lewis No le avisamos Y que por cierto Es una mierda Yo creo que Ese es el consenso General O sea De que esa película Fue terrible Pero terrible 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 O sea No hay nada Que se le pueda rescatar Se los voy a poner Así Era mejor La serie Animada Donde tenía una sección Con un par de gordillos Bigotudos Era buena Yo voy a aceptar Que a mí eso se me ha gustado Era pasable Yo la veía Cuando la pasaban Yo estaba ahí Porque Aparte de que De los sketches Que eran supuestamente Cuando Mario y Luigi Todavía eran fontaneros En Brooklyn Eran sketches Como medio vaciloncillos Y un poco tontos Tenían Los cortos animados Que ya era cuando Que eran cuando Estaban los cortos animados De Mario Y también de Zelda Entonces digamos Tenía ese valor agregado ¿Verdad? Sí Eso que dice Danny Ortiz Es cierto Y de hecho Y lo corroboro Porque en uno De los episodios De Nostalgia Critic El madre menciona Que Bob Hoskins El que hacía De Mario El madre sabía Que la película Era una mierda El madre sabía Que el guión Era una mierda Y la única forma De afrontar Semejante mierda Es que el madre Llegaba borracho Hasta la picha A actuar Y solo así El madre podía Podía tener Un poco de presencia Para decir esas líneas ¿Verdad? Sí, claro Por supuesto Porque Qué cosa más terrible Esa película La verdad Yo me acuerdo Cuando mi mamá Me llevó Pobre mi mamá A ver esa película El cine Isabel Aquí en Heredia Cuando todavía existía El cine Isabel Yo iba como La vara más emocionada Que existía No cabía de la contentera Yo iba así Full ataviado Para la ocasión Camisa de Mario Gorra Toda la putada entera Y yo creo que fue La hora y media Más terrible Que ha pasado A mi mamá Toda mi vida Después de que me parió Usted sabe Algo muy interesante Es que uno En su mente de niño Uno ve la película Y uno ve las cosas Que se parecen al juego Cómo las adaptaron Y usted quiere gustarle Usted tiene toda la buena intención Decir Qué chiva esto Pero la película Era tan extraña Y teníamos ¿Quién era El que sigue Bowser? Ah Dennis Hopper Sí exactamente Y teníamos a los Goombas gigantescos Con la cabecilla chiquitilla Y el Toad Y Toad Que era el hongo Que crecía como por la vara Y solamente el final Y la princesa que aparecía No era Era Daisy Era Daisy Exactamente Y uno decía Esto debería parecerse más a juego Pero no se parece Y uno dice Qué difícil adaptar a una idea Como Super Mario ¿Verdad? La única cosa Que me parecía chiva Era lo de los zapatos Los zapatos Que los hacían saltar alto Significaban que Mario y Luigi Podían saltar alto Porque tenían unas botas especiales Que eran ahí todas steampunk Pero fuera de eso La vara era una soberana porquería De hecho Danny Ortiz dice Debo confesar Que siempre quise tener Esas botas que usaban en la película En la película Sí claro No nos vayamos muy largo No estoy diciendo Que por ahí Salió Pero Es curiosa La coincidencia De que Las botas de De Portal Tenían una función parecida Las botas eran más como para Que la mano se matara Cuando cayera Era como para que se preparara La caída Esas eran más como Bueno sí Por eso también hacían eso Porque hacían que los mares Vincaran altísimo Y no se mataran ¿Verdad? Sí, sí Pero sí Y eso fue parte de toda la De toda la La publicidad del rol De las películas Porque las películas Vean donde además ¡Ja! Estaban altísimo Y uno ¡Ey! ¡Purey! ¿Qué es esto? Sí Eh Continuando yo creo Sanemos Empecemos la sanación Dejamos eso atrás Entonces quedamos claro Que cuando nos decían Películas Y basadas en videojuegos No había un buen precedente Y eso es claro Bueno Super Mario Tal vez para mí El punto exactamente Era ese Que no había precedente Sí Que no había precedente Porque no había nada antes No No había nada antes Eh La ponía el tiempo En los ochentas En los noventas Bueno Setentas y ochentas Más que todo Los viejos Casi no tenían Ningún tipo de historia Eran historias muy sencillas Entonces no había mucho Que adaptar Sí, sí Entonces fue Como a partir De cuando empezaron A salir mucho más RPGs Y juegos un poco más importantes Como en el Super Nintendo Cuando empezaron a como Intentar Crear esas historias Alrededor de todos los videojuegos ¿Verdad? Ahora que lo recuerdo Creo que previo a Super Mario Pero no es basado En un videojuego Pero si toca la temática De videojuegos Es una película Igual Que se llama The Wizard Que es como De los ochentas ¿Verdad? Sí, sí Pero De carajillo este Medio autista Como el hermano Kevin era El hermano Kevin De los años maravillosos Que he hecho Es una película Esa película Básicamente un comercial De hora Con diez minutos De Super Mario 3 Sí Super Mario Bros. 3 Bueno, y antes de eso Teníamos una de unos espías Que era un juego De un juego de espías Pero es que no me acuerdo el nombre Y antes todavía de eso Existía, bueno Y obviamente Tron, ¿verdad? Tron Pero es que Tron Yo nunca tuve claro Si Tron era una idea original O era basada en un juego O el juego se basó en la película Es Disney, maje O sea, nunca ha sido original Dice Juanma Que lo más bueno era Yoshi Bowser Yoshi se lo robaron No se ve de Jurassic Park Sí, al suave Se lo robaron ahí Sí, sí Pero era muy impresionante Sí, exactamente Wizard básicamente Era un comercial Hay que recordar Que cuando se le de Wizard Fue el famoso Primer Fue básicamente un anuncio Para el primer Nintendo World Championship Ajá Que fue donde anunciaron De hecho Super Mario 3 Sí Y el Power Glove Y el Power Glove Exactamente Y eso Y eso Pero Es que tristeza Hacer referencia Películas de los 80 Ya me siento tan re viejo Pero bueno Entonces A mí sí Digamos Yo creo que podemos pasar A la próxima película Que inclusive todavía Que al día de hoy Mucha gente todavía considera La mejor película de videojuegos Que salió de hecho En 1997 ¿En 1997? Sí En 1997 ¿Mortal? Mortal Kombat No, o sea Inglation No, Inglation No, no Mortal es más viejo La otra era Para buscar En 1994 En 1994 Después de toda La 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 fanaticada Que tuvo La salida Pues todo el desmadre Que pasó Como hasta la salida Mortal Kombat Que regresa Mortal Kombat Crearon el ESRB Que todavía lo seguimos usando Al día de hoy Salió la película Fue el primero Mortal Que Street Fighter Salieron el mismo año Jejeta No lo puedo creer Aquí tengo datos Ya me uno A la recolección La película Street Fighter Se presentó En diciembre 23 de 1994 Y Mortal Kombat En agosto 95 Ah Pensé que había salido No, no Hablemos de Street Fighter Porque tenemos que darle En noviembre Una película De Doble Dragón Si es cierto No, yo borré esa vaina Yo borré esa vaina Yo también borré esa vaina Y mi disco duro Guedón mental No, hablemos Hablemos Vamos bien O sea, hablemos de Doble Dragón Y después de Street Fighter Bueno Creo que si vimos todos La de Doble Dragón Bueno, hay que recordar Que al principio De los noventas Todavía teníamos Todo ese tipo De películas De artes marciales De los ninjas chinos Que ni siquiera Ya eran japoneses ¿Verdad? Estaba muy arraigado También Estaba muy arraigado Tuzun Tuzun Estaba muy arraigado Todo esto Del cine de artes marciales ¿Verdad? Sí, sí Entonces Doble Dragón Básicamente era pues Una película de artes marciales Que se transformó En un videojuego Que se transformó Después en una película Bimi y Jimmy Bimi y Jimmy Jimmy Lee No, Bimi y Jimmy Era así Era terrible ¿Verdad? Era la película De artes marciales Más genérica Que existía ¿Verdad? Era demasiado chisi Demasiado chisi Era esa vara Que no se definía Entre el chisines De los ochentas Y el chisines De los noventas Ahora Yo sí digo una cosa Después de eso Hicieron un juego De peleas De doble dragón Basado en esa película Y el juego era un chuso Pero Yo creo que solo usted Y Armando Creen eso Pero El juego de peleas Que yo jugué De doble dragón Estaba basado en la faula No, no Es que ese fue mucho después O sea Niños Niños Por favor Más Cuando salió esa película Hagan un círculo Que ese anciano va a hablar Cuando Cuando esa película salió Fue un asco Pero sacó un juego de peleas En arcade Que era un chuso Ese era un hunde Tiempo después Sacaron una serie Terriblemente mal dibujada Sí, era bien fea Donde el malo de hecho Tenía un bigote Que era como en forma de estrella Ajá, sí, sí En forma de estrella Que ya ahí Fue Donde hicieron Ese otro juego Pero ese juego Fue para consolas Tal vez si llegó A los arcades Pero yo nunca lo vi Pero en los tiempos De King of Fire 94, 95 Había un juego De doble dragón Que era un chuso Bueno, eh Sí, bueno No, no, digamos De doble dragón Era un juego excelente Hace poquito salió Por cierto Doble dragón El 3 O el 3 oficial El 4 4 el oficial Yo lo único Que recuerdo De ese modrio De película Ahorita ustedes Me preguntan algo De la trama De la película De doble dragón No me acuerdo Ni mierda Lo que sí me acuerdo Es de los tumores Gigantescos Que tenía el abobo De esa película Que era una vara Terrible O sea, era Increíblemente Creo que estaba También adoptada Del sprite Original Con esa mierda Aquí Era una vara Espantosa Hay algo Que me parece Muy peculiar Porque Por alguna razón Todo el mundo Recuerda a Bobo De los juegos De doble dragón Y a Bobo Ha tenido su propio juego Salen todos Salen todos los juegos Ahorita En el En el En el último River City Ramson A Bobo Es el Es como el principal De la escuela En el colegio En el que están Los maes Es un personal Que todo el mundo Recuerda Por alguna extraña razón Madre Porque era un bicho Homorfo Horrible Yo decía Que putas era Este bicho Pero bueno Esta es una de las Peores películas En box office Me costó solo Dos millones Dos millones De dólares Jue putica Si ¿Cómo potenciaron Dos millones de dólares? No entiendo Eso no tiene Ninguna lógica Bueno Hizo más plata Que la película De la FIFA Que recobió mil dólares Madre Pero bueno La película De FIFA La película De FIFA Al año pasado Me está jodiendo Quiero decir Que gol La película Gol Hizo más plata Que la película De FIFA Si Recogió mil dólares En la película De Más La película De Street Fighter La película De Street Fighter Estuvo mal A tantos niveles A tantos 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 niveles Que casi Se echa La carrera ¿Cuál casi? De Brian De Palma Que el director Ay yo pensé Que iba a hablar De Raúl Juliá No 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 Y Ese es uno De mis puntos Lamentablemente Un señor actorazo Como Raúl Juliá Terminó Su vida Con el último papel Que fue a hacer A Bison Pero yo te voy a decir Una cuestión Yo te voy a decir Una cuestión El que Definitivamente El Porque Raúl Juliá Él se entregaba A todos los papeles Que decía Y a mí me parece Que esa película Lo rescatable Es la actuación De él No tengo nada Suficientemente Dañino Con que pegarle A usted En este momento De hecho Hay dos cosas Hay dos cosas Que recuerdo La escena En la que el ma Llega Y el ma Está hablando Con Chun-Li Y el ma Le dice No, no, no La escena En la que el ma Llega Y le dice Es que mataste A mi familia No sé qué No sé qué Y el ma El día que Bison Destruyó tu vida Tu villa No sé qué Fue el día Más importante De tu vida Pero para mí Fue martes Le dice Oiga Esa hora A mí nunca Se me va a olvidar Porque El ma El ma Sabía que la película Era por completo Absolutamente porquería Pero él se entregaba 100% El papel Y a mí me parece Que eso era Destacable El resto de la película Era basura Era completa Absolutamente basura Bueno Hay que dejarse varas Ese es Van Dam Haciendo Haciendo La brinda Y señala A todo A full poder Y el Oiga Y es que era todo Porque El Bulk y Skulk Que eran Sanjif Y Vega Que eran como Como tontos No, no No eran Sanjif y Vega Eran Sanjif y DJ Sí No, y el Blanca Que era Primero era hindú Y luego se hizo Blanca Verde Y el verdadero hermano De Kyle No, el hindú Era Era Dalsing Era Dalsing Que era un doctor Era un metafísico O sea Y uno dice Que puta Este madre Que es un mendigo De Calcuta Y el otro madre Y el otro madre Era Charlie Así Y ven Y ven la puerta Y ven la vara Y ven la puerta Y nada más Llega Sanjif Y cuando la vara Está a punto De pegar en la puerta El madre dice Pronto Cambien de canal Tengo que decir Que eso fue Es que los más Es que los más Eran bastante tontos Era vacilón Perdón 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 Voy a vanagloriar Ese comentario de Dani También De Kami Minogue Eso fue para mi Lo único bueno Que todo eso siente Bueno Ni siquiera Chun-Li reportera Reportera del crimen Reportera del crimen Que horror Esa película Kylie Si Kylie Kylie lo tarda Como pierde Pero Para los pocos minutos Para los pocos minutos Que sale Van Damme Ni siquiera Tenía mojo Madre No tenia Madre No Madre Aunque si se peinaba Había una escena En la que se peinaba Madre Esa película Fue tan mala Que mató a Raúl Julia Es increíble Madre Que triste Que triste Que el último papel De un actor Tan notable Fuera Fuera en esa cinta Pero vos sabes Que eso es relativamente común Porque El No se si No se si fue George Orwell No Que el último papel Que le hizo antes De morirse Fue Omicron Omicron En la película De los George Orwell Si Pero con Julia El asunto es que El Madre ya estaba enfermo Si Ella estaba enfermo Que el Madre aceptó El papel De hecho Que esos hijos No tienen No tienen perdón de Dios Esos hijos Seguro Seguro Que tal vez Exactamente El Madre lo estaba haciendo Como por el vacilón El Madre le importaba Un carajo Solamente No dice Voy a hacer Voy a hacer Esto lo más Lo más Ridículo Que pueda Y ahora si Tienen ese montón De ñoños Que juegan Básicamente Violentos Estoy muriendo Usted me hace Hace que estar aquí Bueno Así pasa Y después de desajalar Si uno de mis personajes Favoritos Que era Gómez En The Ann's Family Que bueno Todos quieren Un amor Como el de Joker Y Harley Va para la picha Todos quieren un amor Como el de Homero Y Morticia Pero bueno Si terrible Terrible La película Sigamos Luego vino Mortal Luego vino Mortal De Mortal Pueden decir Lo que ustedes quieran Madre Pero Mortal Es Mortal O sea Mortal fue una buena cinta Del primer juego Si 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 Me duele admitirlo Pero Mortal De hecho Mucha gente sigue diciendo El día de hoy Que Mortal Kombat Es la mejor película Que es de los juegos Mucha gente Para mucha gente Ese sido el punto de parte Y no vio nada No ha parecido Hay que ver Que para hacer una película PG-13 Es que Yo siento que Mortal Hizo muchas cosas Relativamente bien Comenzando por el hecho De que De que tenía Bastantes buenos efectos especiales Sobre todo Con animatronics Con Goro Y con el El Spear de Scorpion Las peleas Estaban bien grabadas Y estaban bien Bien coreografiadas Ajá Y Aunque Eran artistas marciales De verdad Eran artistas marciales De verdad Y Tenía actores Importantes Como Dave Raiden Que era Christopher Lambert Exactamente Sí, sí A mí en realidad La película Me pareció muy impresionante En el tiempo Lo más Lo más Impresionante De esa película Definitivamente Fue el soundtrack Porque En los noventas Verdad En los tiempos Del ácido Tecno Y todo eso O sea Salió esta vaina Y todo el mundo Todo el mundo Y era Utilizando los mismos Sonidos del juego Sí, los mismos O sea Usted escuchaba Estaban en la radio Y usted Oye Y es que sonaba Sonaba hasta en la radio Es cierto No ¿Cuál es la radio? Usted iba a una discoteca Y era olvidado Y la ponían Exactamente Yo todavía Hoy en día Escucho esta hora Me quiero ganar de Manazos Y después bailar ¿Verdad? Madre Cualquier cosa La cotidiana Que usted haga Con esa pieza De fondo Madre Se vuelve Usted puede estar Bañándose Pon esa pieza Para que se quiera El cuello El baño Usted se empieza A enjabonar Con feeling Madre Empieza a meterle Pichazos En la ducha Madre Se mete un patadón En el jabón Bueno Eso exactamente Yo siento que la película Sí tuvo como mucho impacto En la gente Porque como la película Estuvo alrededor De tanto De tanto drama Y tanta La situación De la censura La situación De si en realidad De los juegos Deberían de ser Censurados Etcétera La gente lo conocía Entonces cuando salió La película La gente quería ir a ver Que era la cuestión Porque se creó Tanta controversia Alrededor De hecho Como anécdota curiosa En la oficina Hay una parte Donde la gente Puede descansar Después del almuerzo Una de las chavas Que trabaja conmigo Que saludos A Ceci Arroyo Ella justamente Trabaja Y va y se acuesta Después de almorzar Unos 15 minutos Y el despertador De ella Es justamente Esta vara Madre Todo el flor Se caga de risa Cada vez que esa madre Se despierta Madre Yo no entiendo Cómo esa madre Puede tener Este despertador Yo después de esa vara Me levanto Madre Mato a alguien De hecho En la casa La tengo prohibida Porque a Betsa Le gusta la música Tecno Y si a Betsa Se pone a escuchar Esta vara A la de menos Me tira un plato Saludos a Betsita Pero si Es una Yo creo que Mortal Tuvo mucho impacto Porque salió en el momento Correcto Y con toda la situación Y duró acaparar el hype Del momento Si definitivamente La película hizo muchas cosas bien Los efectos estaban muy bien El efecto del tornado de almas Era muy chivo Si si Las sesiones eran Horribles En su mayoría Me encanta la escena De Scorpion Obviamente Y Sub-Zero Pero eran como Los dos poster boys De la vara Y la escena De que el Spear de Scorpion Era como una serpiente Esa vara Era demasiado chusa La verdad Para el momento En que uno la vio Y El Fatality El Fatality de Scorpion Era totalmente Apegado Si Es cierto Se saca la máscara En la cinta Y escupe fuego Es un mejor Ghost Rider Que el de Nicolas Cage Perdón Danny Es una puta vida Pero Pero si si A mi Yo tengo ese traje Cuando la vi Y me gustó mucho A mi me gustó bastante Vamos a la misma vez La película Metacritic Efectivamente Es una película Con mejor puntaje Con asombroso Y deslumbrante 58 58 De videojuegos Basada en videojuegos Bueno eh Tengo que ponerla Para festejar Y La película Hacía muchas cosas bien Ay La actuación Del chino Que hacía De 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 Que montón De Que eso Parecía Era demasiado Chis Y todo Hay que darle Mérito También Que esa Película Ocasionó Que saliera La serie De Mortal Kombat Yo sé que me estoy Desviando un toque Pero creo que Todo hombre 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 Costarricense Y latino Bueno en todo Lado Veía la serie Mortal Kombat Por una sencilla Razón Las chavalas De esa serie No sé si ustedes Alguna vez vieron Esa serie Mortal Kombat Que era protagonizada Que era protagonizada por un lado Y por dos personajes Inventados Sacados así De las nalgas Y que salían Salían Shang Tsung Salía Kwan Chi La vara Era terrible Era terrible Pero Era la historia Justamente Previa Al anterior Mortal Kombat Mortal Kombat Conquest Se llamaba esa serie No no Conquest Es una vara Conquest Es otra vara Bueno pero Esa serie Era impresionantemente Mala Pero Era una serie Mortal Kombat ¿Verdad? Y a mi lo que me gustaba Aparte de que Puchi cara De la serie Mortal Kombat Tendría que verla Dejé que ver Las chavalas Que salían En esa cabrona serie Yo creo que si Fue cuando se puso Como de De moda Como esas peliculas Como esas series De artemarcialistas Que dan los sábados En la mañana En Repretel Si En el karate No pero si Si hubo Mortal Kombat Conquest Si 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 hubo En el 98 y 99 Esa es la que digo yo Mortal Kombat Conquest Que de hecho El protagonista Es Kunlao Pero no el Kunlao Que todos conocemos Sino el Kunlao Original El que era El Ancesto El Ancesto Original De hecho Esa serie Me hace gracia Porque al final De esa serie Los malos ganan Spoilers Pero En esa serie Los malos ganan Si alguno quería ver Mortal Kombat Conquest Acá ya buscando Fotos de La serie Pero bueno Si si Mortal Kombat Conquest Definitivamente Continuando Bueno y luego Mortal Kombat Tuvo la Aquella nefasta Película También La secuela Verdad Aniquilation Que Todo lo bueno Que había hecho La primera Esa Hijoputa Película Lo borró De un solo Vergaso Yo no quiero Hablar Al respecto A mi algo Que me pareció Muy peculiar De esa película Fue que A pesar de todo El éxito Que tuvo La primera La segunda Como que Le citaron Absolutamente Todo el presupuesto No había Animatronics No había Ningún tipo No se acuerda El Baraka Que era con Una máscara El Baraka Exactamente Con una máscara Como Jason Borges Que le pusieron Unos dientes Ahí extras Los brazos De Jax ¿Quiere como pintado? Los cyborgs No hombre Esa hora Esa hora Parecía Como hecha Con foam Y A los actores No los cambiaron Digo A los actores No los recontrataron A la gran mayoría Al más Que hacía Liu Kang Si Porque No hay película Verdad Y eso Cambiaron a Raiden Cambiaron a Raiden Ya no era Christopher Lambert No era un Puta hijo De vecino Sacado Quien sabe Donde Porque Supuestamente El más Se hacía joven Se recuerdan Esta era como la excusa No se hacía humano Se hacía humano Se hacía humano Para Salman renunciaba A su poder Como de edad Para poder participar En el combate Que De hecho De hecho Si ustedes se acuerdan De la escena final De esa película Los más Esperaban En como un estado De animality Pero era todavía Más barato Que los gráficos De Sega Era horrible Uno decía Como diantres hacían Para que Si hubiera Más feo Que en el juego Si porque Si porque Era Shang Tsung Se transformaba Como una hidra Y Liu Kang Se transformaba En un dragón Un dragón Que parecía Como un feto Ahí más rarísimo Espantoso Espantoso Y bueno Según esta lista También Entre algunas De las películas De videojuegos Lanzadas En la época Fue en 1999 Wing Commander ¿Alguien recuerda Algo? Wing Commander Lo que pasa es que Wing Commander Creo que fue con Mark Hamill De hecho Si con Mark Hamill Con Mark Hamill Yo no la vi Honestamente Pero es que Wing Commander Era un juego De compu Era un juego De nave de compu Y en realidad No tuvo Tanto impacto Aquí Por lo menos En Latinoamerica No Porque casi Me parece Habla visto Una vez En algún video Pero no creo Que nunca La vi en el cine Creo que tal vez Era muy poca gente En ese momento Los que sabían De eso Y no era una película Que fuera a ser así Como fuerte Porque en realidad La gente Que jugaba A eso No compraba El juego original ¿Verdad? Si Bueno ya entrando Un poquito En el año 2000 ¿Verdad? De hecho Del año 2000 Para arriba Si nos empezaron A llegar más A adaptaciones De películas De juegos Un poquito Más under ¿Verdad? Y creo que fue A partir del año 2000 Que comenzó La infame saga Del famoso Y bien conocido Director Uwe Ball ¿Verdad? Con Alone in the Dark Bueno Con Uwe Ball Es una cuestión Es una cuestión Peculiar En En Perdón Perdón que los corte Muchachos Pero en realidad No estamos yendo Como muy adelante Porque Alone in the Dark Fue en el 2005 Ah cierto La primera Después fue De hecho La primera del 2000 Fue Pokémon La película No pero Además Que digamos Hay que enfocarse En las películas Yo creo que En las live action Porque Efectivamente La calidad De animadas A live action Ha sido Bueno Disculpan ahí Que nos está atacando La nación de los chatas Si Cierto Primero estaba La de Tom Ryder Como se me iba a olvidar Que si Lara Croft Tu usó A pogeo final De los 90 Principios del 2000 Y era obvio Que ya saliera De la película Si Bueno Estaba recién saliendo Estaba recién despegando La carrera De Angelina Jolie Y eso le ayudó mucho Si Esos chores Le ayudaron mucho A la carrera De Angelina Jolie Yo tengo que admitir Que a mi me pareció Una buena película La primera Eso estaba a punto Yo de decir Para mi la primera película De Tom Ryder Es un placer culposo Porque a mi si me gustó Osea me parecía Que es que Como Osea la única forma De que en ese tiempo Hicieran una buena película Basada en un videojuego Era que básicamente Hicieran una película De todo el videojuego Y ya le estamos hablando De 8 o 10 horas De gameplay Lo cual no iba a pasar Si Si es muy difícil Si Osea Yo tengo que admitir Que yo disfruté De esa película De principio a fin Y que me gustó Me sentí identificado Con el personaje de Lara Si si Yo esas películas Yo por alguna razón Yo nunca las vi Yo si Yo si vi la primera Y di Para el momento Angelina Jolie Era lo más parecido A Lara Croft Que te vayas a topar Si Claro hey Estamos hablando Que era un muñeca En esos tiempos Con esas definiciones Y la madre Era solo labios Y delanteras Si verdad Angelina Jolie Extraordinariamente Compía con los dos requisitos Labios y Y todo lo demás Pero bueno eh Lo que si le criticaron A esa película De hecho fue que No tenía Como la tonalidad Británica Del juego Es que Angelina Jolie Tiene de inglesa Lo que yo tengo De jamaiquino Ya man Ya man Pero si que más Que sigue después de eso La primera Resident Evil Que salió para el 2002 No 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 Te está saltando La piedra filosofal De las malas películas De los videojuegos Yo estaba esperando No tocar ese tema Leo No no tenemos que tocarlo Sendo Como fans De Final Fantasy Tenemos que tocarlo Pocas películas Han hecho Que yo Me emocione Al punto de que Se me ponía la piel de gallina Cuando se anunció Que iba a haber una película De Final Fantasy Por supuesto Para ese momento Verdad Yo estaba esperando Algo con Summons Con Limit Breaks Y con todo lo que Habíamos visto En Final Fantasy 3 4 5 6 7 7 7 7 7 Cuando Dijeron Que se iba a llamar Spirit's Whitting Dije yo Bueno Está bien No va a ser basada Ninguno particular Pero hey Tiene que tocar ciertos temas De hecho Para ese entonces También Había un anime Y ninguno de los dos Tenía nada que ver Con los juegos El anime Que era la continuación Del 5 Si Era la continuación Del 5 Si Era la continuación Del 5 Pero si Si Mira Yo te voy a ser muy honesto Leo La película De Final Fue una cuestión Que a mi También Digamos Definitivamente No llenaba Las expectativas De lo que Uno estaba esperando No tenía absolutamente Nada que ver Con Final Si Había un anime Que se llamaba Si Había un anime Que se llamaba Calle No salís en cámara Y cuando salís Es para Pero bueno De ahí Tenía ese detalle Verdad Era algo muy diferente Hay que recordar Que esta película Costaba La película Costó Cualquier cantidad De plata En su momento Al tal punto Que Square Es porque Square Tenía un plan De crear un estudio Que se dedicara Solamente a hacer películas En CG Y abrió un estudio En Hawaii Compraron Ni siquiera fue a calcular Compraron Oficios Y todo Y esa película Dejó tantas Tantas pérdidas Que básicamente Se fueron Básicamente Esa fue la La razón La razón Por la que quebró Square Por la que Quebró Square Y que después Tuvo que asociarse Con Square Ellos tuvieron que unirse Con Enix Para Y para Intentar recuperarse Porque esa película Quebró Square De hecho Solo hay dos Cosas creadas Por Square Pictures Hasta la fecha Que son Final Fantasy Speed of the Hymn Y el corto este De Animatrix El de las Ah De las Flay of Osiris Correcto Y llama Eso es Con el vuelto Que quedó De la película Gracias Muchas gracias Por participar Vuelve a probar Charita edificio Es que Yo creo que Esto no era una película El enfoque El enfoque De ellos era más De mostrar Que se podían hacer Películas Con Sillae Exactamente De que era Que en el momento Fue súper Exactamente Fue súper impresionante Dice Daniel Vargas Soto Leo Spirit of the Hymn Fue buena Muy buena Solo que no era Final Fantasy Y eso pasa Con muchas películas De videojuegos Saludos a Daniel Por allá May Honestamente Estoy en total Desacuerdo con vos Porque Me parece Una película Súper sosa Súper sosa Aún Que no tenga Nada que ver Con Final Fantasy Usted pasa Aburrido De principio a fin Es una película Aburrida Es cierto Yo la tengo En DVD Original Solo porque Me la regalaron Yo la hubiera quemado No, no, no Y quemado No de sacarle copia No de proliferarla De prenderla en fuego De prenderle fuego De darle fuego Yo tengo Yo tengo que hacer Yo tengo que hacer Yo tengo que hacer Cuando yo la vi Yo sí Quedé muy perplejo Porque sí Como dice En el buen león En realidad No tenía absolutamente Nada que ver con Final Y era una película Aburrida Yo tiempo después Peculiarmente Me encontré Me encontré Una novelización Y era un poco Más interesante Porque se utilizaban Más tiempo Para definir Los personajes Y los backgrounds De todo De que era lo que había Pasado antes Y todo esto Yo la vi Yo me acuerdo Pero sí Definitivamente No lo lograron Además Bueno Luego de Mortal Kombat Según Metacritic Hay dos películas Que le siguen En franchise En calidad Que son Justamente esta Que no lo creen Final Fantasy Pro Y la última De Resident La última De Resident Wow De hecho Yo recuerdo Haber visto La adaptación En novela De esa película De hecho Yo me la caché De la casa De las revistas Y un producto A profesor En el colegio Me la decomisó Entonces así como Eso me pasa Por rata Un ladrón Que roba ladrón Sí Pero bueno ¿Cuál sería la próxima? Resident Evil Ahora sí Que salió en el 2002 La primera Yo la vi Y me gustó la primera Bueno Hay que Bueno En ese tiempo Estaba pegando duro Toda la cuestión De los zombies ¿Verdad? Estaba Digamos Había muchos videojuegos Que tuvieran que ver Con zombies Y Yo la vi Y a mí la película Me pare Yo Yo esperaba más Más Resident Evil Porque a pesar de que tenía Muchos quiñillos Ahí Cosillas pequeñillas No tenía absolutamente Como mucho que ver Y esto De los poderes de Alice Que la madre tenía como poderes Era un poco A pesar de que uno ya había jugado Resident Evil Código Verónica Con el Wesker Con los poderes extraños Estos Que el más Se teletransportaba Y todo Ya pasar de que la madre Llegaba y controlara A la gente De lejos Y Eso no pasa en la primera Si claro Puro final No Ella no controla a nadie Bueno En la primera Lo que hace es como darle Un aneurisma A un madre Cuando el madre La está viendo a través De un monitor Al final No Eso es en la 3 En la 3 o en la 2 No Perdón en la 2 Es el puro final De la primera Cuando la madre se despierta Bueno Aquí Edwin No porque la primera Termina cuando a ella Y al otro madre Se los llevan Ellos llegan al top floor De la mansión Y están a punto de salir Y entra el equipo De Hazma Suite Y que llegan Los empacan Y se los llevan Ahí es donde termina Ahí es donde termina la primera Ah bueno Pero si Más o menos Lo que va a pasar En la próxima campaña Básicamente Yo tengo que admitir Que para mi Las películas De Resident Evil Son un placer Sumamente culposo A mi Resident Evil La primera vez Que la vi No me gustó La segunda vez Que la vi Tampoco me gustó La tercera vez Que la vi Decidí Hacerme una promesa A mi mismo Y decir Voy a quitarle El nombre De Resident Evil Y la voy a ver Como una película De acción tonta Y si Eso fue Una película De acción tonta Y la disfruté Como no la había disfrutado Tanto así Que todas las que he visto Las ¿Cuántas son ya? Seis No sé Dice Paula Que la primera termina Ella saliendo del hospital Sí Era cuando salía del hospital Y él le hacía como El honorismo Al más que la estaba viendo Otra vez Yo solo recuerdo La escena del negro Que lo hacen Picadillo con los láser Las dos primeras De Resident Evil Fueron buenas Las demás apestan Dice Roberto Zamora Roberto en efecto Sí correcto Bueno la segunda Fue muy impresionante Con toda la vara El némesis A mi la segunda Me gustó Por el mashup Que hicieron con la tres La tercera Me aburrió Pero no me pareció mala Pero la cuarta La quinta Y la sexta Y la séptima No estoy seguro Cuántas son Me parecieron buenas O sea son películas De acción Punto O sea que tienen Una que otra mención A un videojuego Pero punto De ahí sí Esa es mi opinión Claro No sé Yo las películas De Resident Evil Justamente he visto La primera La segunda Y las otras Las he visto Como a pedazos Mientras almuerzo O intentaba al sueño Cuando las están dando En cada problema Y ya Yo sí Y ese cuando Quiero ver un rato A mí la Jojovich Porque siempre es bueno Para el cuerpo Y Yo sí he visto Todas menos la última Menos la última Y Son películas A mí me hace Demasiada gracia Porque son películas Que dentro de ellas mismas Como que no tienen Una sola continuidad Porque llega la primera Y pasa lo de la ciudad Después llega la segunda Y es lo del Nemesis Y se escapa El Cephalvirus De alguna forma Entre la segunda Y la tercera Se seca todo el mundo Todos los zombies Se toman el agua De los mares Se acaba la civilización Y llega Y en la tercera Y en la tercera A la cuarta Ah no Ahí está En Washington DC Están todos los soldados Como si no hubiera pasado nada Y no ha pasado nada En el mundo Y se curó Y de otra vez salió agua No sé A mí Yo sé que son películas Bien tontas Porque así lo son Pero uno dice Joder puti Que yo no Uno dice ¿Cómo es posible Que ni ellos tengan Paul W. Anderson Que es el esposo Bueno yo no sé Si es el exesposo Ahora De Mila Djokovic ¿Cómo es posible Que Porque se inventan Se sacan Todas las tramas Como si fueran Películas así De cero ¿Verdad? Con el mismo personaje Es increíble Pero Perdón Adelante Bueno Ya dejando Resident Como Aparentemente Tuvo algún Algún tipo De 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 evolución ¿Verdad? Después de Resident Vino la segunda De Lara Croft Que fue la De la cuna de la vida La cuna de la vida Que En realidad De nuevo Placer culposo Yo la disfruté No siento que fuera Tan terrible La segunda Me si no me gusta Lo mejor de esa película Fue el soundtrack Porque lo hizo YouTube Pero la canción de YouTube Era la primera película No era De la segunda Era la segunda Sí Elevation Después Bueno vamos a Vamos a meterle un poco El pedal con algunas Porque no vamos a detallar Las cosas No 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 Pero si tienes que tocar La siguiente House of the Si si tenemos que tocarla Porque ese es el principio Del legado más nefasto Que ha habido En la película De los videojuegos Y curiosamente No fueron ni Mario Ni Ni la de Street Fighter O sea Estamos hablando Del legado Dirigido Por el Potentísimo Uggbol Uggbol Que bárbaro Este tipo Este tipo Es increíble Que colección Para los que no sepan Quien es Uggbol Pues Shen of Yugo Este tipo Es todo un personaje El madre es un disque Director de cine Que el madre Le gusta Una de las varas Que más le cuadra Es adaptar películas Basadas en videojuegos Ha adaptado Digamos House of the Dead Ha adaptado Alone in the Dark Bueno Blood Rain Son varias Las que tiene a su haber Tengo acá House of the Dead Como la primera Blood Rain Uno Porque hubo una Hay varias Hay una Hay una Blood Rain Que se llama The Third Reich Ajá Correcto Y The Name of the King Que en un tiempo En el que Jason Statham Estaba pegando Puros 10 Este mal Le logró pegar Un menos 3 ¿Verdad? Y The Name of the King Estaba basado En el juego De Compu Dungeon Seash Para los que recuerden Far Cry Far Cry Hay película de Far Cry Si Otra película Blood Rain Otra que se llama Delurance Y esta otra La última La de Postal Si no Postal Claro Basada en el juego Horrible Es un tiroteo Super vulgar De Compu Ahora Yo les voy a explicar Por qué VBOL hace películas Si Eso es lo que le Bueno Edwin que tiene Más garganta que yo Por favor VBOL En Alemania Existe un Tipo de beca Cultural Que Ayuda a la gente Que tiene Que tiene Interés En crear Cosas como Teatro Cine Escritura Entonces Usted puede Básicamente Si usted Invierte su dinero En una producción De estilo De corte cultural Usted puede Quitar ese dinero De la paga De impuestos Y se deja Absolutamente Todas las ganancias Que haga Con el proyecto Entonces Se va a hacer Un vacío legal Para poder Exactamente Entonces digamos Básicamente Digamos Si usted dice Yo este dinero Tengo que pagarle Un millón de dólares De impuestos Al gobierno Prefiero ganar Esta plata Hacer una película De porquería Decir que me gasté Gastarme 250 mil dólares En esta película Porquería Decir que gasté Un millón Y me dejo La diferencia De dinero Y me dejo También las ganancias Que deja la película Que aunque sea Un bodrio Completo Absoluto Alguna ganancia Te va a dejar Entonces Básicamente Uwe No hace películas No porque le gusten Los videojuegos Sino porque Los derechos Para hacer películas De juegos Son ridículamente Baratos Sobre todo Si son para Juegos Que ya nadie Compró Ya nadie Les importó Exactamente Saludos a Mauricio Que nos visita otra vez Desde Sinaloa Ahí está el buen Mauricio Hola Mauricio Hasta hoy Tenemos películas malas Puede reírse con nosotros Un poquito De esas viejas cosas Y bueno Como les decía Esa es la razón Por la cual Uwe Continúa haciendo películas Aunque yo les voy a decir Una cuestión Ha llegado un punto A donde Uwe Él es parte Del chiste En este momento Entonces Yo vi la película De Postal Y es una película Que está hecha Es una completa Absoluta porquería Pero está hecha Está hecha Para Es como una parodia De sí misma Entonces Hay una escena Donde llegan Donde llega el tipo Y empieza a dispararle Y les pega Como unos chiquitos Pero la escena Es súper gore Entonces los chiquitos Y les estalla la sangre Y es una Es una cuestión Que ya dice Bueno Ya tienes Pero ya tienes Efectos prácticos Ya por lo menos Se ve relativamente Decente Y usted Y usted dice Este maje Todo el tiempo Que invirtió Para hacer esta Completa porquería Y eso fue demasiado O sea Fue fucking demasiado Nadie sabía El maje jugó Con la ignorancia De la gente ¿Verdad? A mí Con la primicia Con la primicia Claro A mí me hace mucha gracia Porque ahora que mencionaste Salón en The Ark Yo Esas películas Ni siquiera las anunciaban Yo en Salón en The Ark Un día Literalmente Fui a un video Y estaba viendo Las películas Y yo Alone in The Ark Y trae eso Era como Con Mark Wall Ver la película O con El otro maje Que se parece mucho John Cryer No, no, no Kevin Bacon No, no Bueno, no sé Algunos de esos Algunos de esos más Exactamente Yo decía Esta película No puede ser tan mala Y yo la veía Y yo decía No, es que esto No puede ser De hecho Yo conozco La gran mayoría De películas De Google Porque eran esas películas Que yo descubría Que existían Gracias a que yo Iba al video A ver que alquilaba Y fue cuando me di cuenta Que existía una película Blood Ring Que existía una película De Alone in The Ark Y de esta mierda De House of the Dead A mí me sorprende más Que me acabo de dar cuenta Que hay una secuela En el 2009 De Alone in The Ark Ya en el 2009 No hay excusa Ya en el 2009 Ya todo mundo Tiene que saber No puede ser Paul Walker Dice Roberto Ay no puede ser Con razón Otro que con razón Se murió Sin ofender A los fans De Paul Walker Pero dime Definitivamente Si usted actúa Una porquería Tiene una vía corta En fin O sea De huevo Se pueden decir Un montón de cosas Y el tipo Lo que me hace gracia Es que el MAE El MAE es un bullying En la vida real El MAE es un bullying Porque recuerdo Una anécdota Que dicen que Un crítico Llegó y le dijo Al MAE MAE Sus películas son una mierda De que es otra cosa Y el MAE llegó Y el MAE le gusta El boxeo amateur El MAE practica Boxeo amateur Y el MAE siempre Que alguien criticaba Sus películas Les decía Subanse en un ring Y me lo diseñan En la cara Y curiosamente Todos los críticos Que se animaron Hubieron como Tres MAE Que se animaron A subirse al ring Con V-Ball Y el MAE los pichaseó Los acostó Entonces el MAE Detrás de que es Un bully completo Y que hace plata A base de vacíos legales Es un hijo de puta Va dando golpes Entonces Terrible Pero sí, sí Hay muchas ¿Verdad? Está la de Doom Que yo la vi La Doom con la roca Que lo más memorable Es la escena Esa escena Paga esa película Porque es completa Y absoluta basura Esa película Aparte que era la época Donde la roca Estaba comenzando A ser actor Y en todas las películas En las que tenía El MAE Tenía que hacer Alguna llave Alguna vara De lucha libre Exacto Pero Esa película Esa escena Donde el MAE se despierta Y la vara se transforma Como en el juego Que el MAE agarra a la motosierra Y corta a los bichos A mí me gustó A mí me gustó un montón Yo, básicamente Desde la roca Es actor No puedo olvidar La nueva película Donde el MAE Es una Día Cierto Pero sí Sí, esa película Y es que Eso es algo muy peculiar Sobre todo para los fans Cuando nos dan un poquito Lo que en realidad Porque estamos buscando Eso es lo que siempre recordamos Porque como le digo En Doom Lo que todo mundo recuerda Es esa parte El First Person Es lo único memorable Y porque es lo único Que en realidad Se aparece el juego Es lo que uno está buscando Antes de pasar A lo que yo considero Ser lo que yo llamo La trilogía De la infamia Quiero mencionar Una de las pocas Pocas películas De videojuegos Y yo tal vez Alguno va Yo sé que Leo Leo me va a pegar Una de las pocas Películas de videojuegos Que en lo personal A mí sí me gustan Que es la de Y Dios me salve por esto La de Silent Hill Yo voy a decir Lo siguiente Para mí Silent Hill Es la mejor adaptación A película Que se ha hecho De un videojuego A mí me gustan las dos Y Bueno La segunda Ahí sí digo yo Bueno Es mejor la primera Es cierto Saluda Saluda a Roberto Zamora Que dice que Las intranas Bueno el tema era I Wish I Had An Angel De Nightwish Correcto sí Era el tema final De la película De la película De Alone is Dark Creo Yo no llegué a los creyentes Saludos a José Pablo Sánchez Que nos está diciendo Saludos desde Heredia Estamos también en Heredia Sufriendo calores Como pueden ver Y bueno Yo sí voy a decir Que a mí Estoy completamente de acuerdo Para mí Silent Hill Es la mejor Película de adaptación De un videojuego Tenía partes Que básicamente Eran tomadas Literalmente Del primero Sí Eran básicamente Levantadas Y el soundtrack De que era llamado Cama de Sara Era priceless Sí exactamente Sí la adaptación Y por supuesto La escena de Barnum at Head Que es una película Fue una de las varas Que yo pocas veces Dije Me voy a levantar La camisa Para ver como se me eriza La piel de gallina Porque la verdad Estaba bien hecho El asunto De las películas De Silent Hill A mí lo personal me gustaron La 1 y la 2 A mí me gustó Es mejor la 1 De hecho pensé Que le voy a decir Levantar y voy a golpear Pero probablemente Sí el más Y le gustan Entonces Estamos en deuda Sí en efecto Daniel Ya hablamos de Mario Fue la primera Había que comenzar Por ese punto Evidentemente Había que partir de ahí Sí a mí en realidad A mí la primera Silent Hill Me parece bastante buena En realidad Me parece una excelente adaptación Excepto al puro final Ya el puro final Si se pone como un poco Cuando queman a la mae Y la parte a la mitad Sí, sí Yo siento que todo fan Que haya jugado el juego El primero Salió contento con esa mae Sí, sí, sí Sí, sí Porque Y los efectos Están muy bien hechos Sí El Pyramid Head Puro miedo Puro miedo Las enfermeras Con todo ese Esa situación extraña De ser sexys Y macabras Tengo tiempo ¿Verdad? Tal vez para mí El problema con la película Sí Hubo mucho más Tal vez para mí El problema de la película De Silent Hill Y es algo que definitivamente Es muy difícil En una presentación Fue captar Que Fue que se transformó En una película De shock horror Y Silent Hill No es una película De shock horror Digo No es un videojuego De shock horror Silent Hill Es un videojuego De terror psicológico Sí, sí Pero es muy difícil En realidad Que logren hacer eso Sin embargo Es una cuestión muy japonesa Pero yo siento Que lograron hacerlo Bastante bien Lograron adaptar Muchas cosas Y como que lograron Encontrar ese balance Entre el clásico Shock horror Y lo que querían Por lo menos Mostrar algo para los fans Sí, sí De hecho Ya la segunda Que está basada Por cierto En Silent Hill 3 Básicamente es la misma historia De Silent Hill 3 Ya se Sí se Se acomodó Un poco más ¿Verdad? Para mí El Digamos El punto crítico De Silent Hill 3 Fue que no metieran La La El parque como tal En la parte de la casa De los La casa de horror Sí Que era la parte más Más como crítica O sea Sí Pero bueno En fin Saludos Oiga Oiga Dice que A Brian No se muere En la primera Sí No Pero si Ah no 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 se muere No No se muere No No se muere No se muere Es cierto No 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 se muere No No Bueno Bueno de ahí Saludos Tenemos Tenemos A Brian Que nos saluda Desde Turri Desde Turri Saludos Brian Y tenemos a José Saludos a José Desde acá Desde Heredia Josué 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 Perdón Ya sé Ah no José Pablo Sánchez Arias Era el que yo había dicho Ya Que estaba Josué Sí 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 Ahorita llegamos A la de Dice Exactamente Un shock De verdad De John Bing No se muriera En esa película El spoiler humano Le dicen El spoiler humano Pero sí 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 Películas bastante buenas Vamos a pasar a la trilogía La infamia Sí 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 Justo en el estudio ¿Cuáles son las películas Basadas en videojuegos Que considero yo La trilogía La infamia Son tres No huevón Bueno La trilogía De las tres películas De la infamia Es Bueno en realidad Si agregamos The Legend of Chul Bueno Una es La La Death of the Light Que es Una cosa Terrible La cinta Death of the Light Otra cosa es La de King of Fighters Que es doblemente Terrible Y después Tenemos La de Tekken Que ahora El punto Principal acá Verdad De la trilogía De tres Dijo De la trilogía De tres ¿Cuál de las tres Es peor? Yo diría Que la de Koff Porque ver a ese Hijo de puta De Roy Park De Rugal O sea Es que Es que O sea Analicemos De todas las posibles Personas Que vos podes Poner De Rugal Pones Pones al Bueno Bueno Dice Dice Que la de Tekken No es tan mala Como la de Chun-Li Yo discrepo Ahí Que 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 Increíble Que Películas Tan malas Es que Sabes Que es El asunto La de Chun-Li No Es basada En un videojuego No existe No existe Un Street Fighter Mythologist Chun-Li ¿Verdad? Por suerte Sino que Es Es más bien Como Maes Ahí Está el personaje Chun-Li Demole aire A Christine Crook Porque está Porque está caliente Por el móvil Exactamente Sin embargo Maes La de Tekken Está totalmente Basada en el videojuego Y no tiene nada Que ver con el Fucking videojuego O sea Lo único es El King of the Iron Fist Y Y es totalmente Una hora Subversiva No sé No puedo Yo solo Recuerdo Esta actriz Maggie Q Haciendo De Mai Shiranui O sea Maggie Q Es la tipa Que salió De una adaptación Reciente De Nikita Para televisión Y o sea Recordar A Mai Shiranui ¿Verdad? Todos tenemos Esa imagen De Mai Shiranui Y luego ponen A esta madre ¿Verdad? Esta china Con sus Inexistentes Atributos Hacer de Mai Shiranui No Es que yo no puedo Con esas cintas El Terry El Kyo El Kyo Cholo Y el Yori Que era un madre Sacado Y el Geto Y uno como Yo no puedo Yo no puedo Con estas películas Definitivamente Si Si Y esas películas En realidad Y es que Hay un punto Muy importante Y es que Todas estas películas Están basadas En juegos de peleas Si Y es que Los juegos de peleas Tienen a tener En realidad Una historia Bastante sencilla ¿Verdad? No solamente Vayan a darse De trompadas No tienen a ser Muy prejuntas Y eso Les da a la gente Pues digamos que Cierta libertad creativa A la hora De crearse una historia El problema es que Estos directores Que se van a crear Una historia Pues Pareciera que Las sacaron De fanfiction Net Punto net ¿Verdad? Porque Son cosas que no tienen Ni pies ni cabezas Si Si Es terrible Es terrible ¿Será que estos tres También los censuraron De impuestos? Tal vez Ojalá Ojalá Que fuera la explicación Puede Puede que sea una Yo no vi la De la leyenda De Chun-Li La verdad Yo no la he terminado Yo la vi Que estaban pasando Ahí en CineCanal Un día Y yo Y me puse a ver No sé Gumball Una picha así Creo que estoy bien Sin saber que existía No sabía que existía La de Far Cry Tampoco La de Far Cry Si no sabía yo Bueno Poniéndole un poco el pedal También está Hay dos Adaptenciones de Hitman No he visto ninguna De las dos Yo vi la primera No me pareció Una película tan mala A mi la primera Me parece muy aburrida Es que No es mala Pero me parece aburrida Pero es que son películas Y es que Digamos Vos has jugado a Hitman El problema es que El Agente 47 No tiene absolutamente Casi absolutamente Nada de personalidad El man es como un robot Una paleta de hielo Exactamente Sin frasco de mayonesa Entonces Es muy difícil En realidad Agarrar a un personaje Como Agente Conectivo Sin absolutamente Nada de personalidad Y hacer una película Donde en realidad Él sea como Relatable character ¿Verdad? Donde en realidad Te puedes identificar Con él Y no Básicamente Me crearon Soy un super agente Soy un super asesino Y ahora voy a arreglarme Contra los malos Que me controlan Pero Llegamos al punto De Hitman Agente 47 Hitman Agente 47 Tiene O respeta Ese elemento Del personaje De Hitman Que es la segunda película Y la película Es super entretenida Tiene una trama rica Tiene Tiene varios aspectos Interesantes La película Es muy 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 entretenida Y tiene acción Muy interesante Tal vez sea eso Digamos que Definitivamente Lo menos interesante De ese mundo Es el personaje principal Entonces tal vez Hay que enfocarse Un poco Más bien En el mundo Alrededor de él Para hacerlo Interesante Digamos Para hacer que la película Fuera interesante Que la historia Valiera la pena Yo honestamente No la vi Yo no he visto Ninguna de las de Hitman Luego está la de Max Payne También Que yo tampoco la vi Es una porquería Es una porquería Al nivel Street Fighter Hijo de puta Así de mala Sí Sí La película De Max Payne Fue una película Muy rara Y yo no sé Igual digamos A mí A mí todo el aspecto Del Max Payne Original Todo esto Porque era básicamente Una cita Una película De cine noir Con toda la cuestión De la narración Que tenía él Este es el mejor comentario Que nos han puesto A ver ¿Qué dice? Yo vería Una cinta De Ghost Simulator Se saliera Christine Croke Muy buen Robert Muy bien Robert Muy bien Hay películas de Halo Las películas de Halo Son animadas Son animadas El problema es que Hemos estado enfocando Más en lo que son Películas De The Faction La única que en realidad Por la cual hicimos Una Un pequeño Un pequeño Quiebre Fue por la película Final Fantasy Porque era importante Mencionar Cualquier película Quiebre un estudio No cualquier película De animación Un estudio De videojuegos Verdad Que llevaba Cualquier cantidad De juegos exitosos En este momento Exactamente Y tal vez Si nos puede bajar Un poco más La lista Y ya me hicimos La batería Por eso no les puedo responder Aquí tenemos Kidman Que más Que más La de Príncipe Persia Estoy en Madre yo La vi en IMAX Y te soy sincero Después de eso La película que había hecho Este Madre Jack Gyllenhaal Era cuando venía saliendo De todo el estigma De Vaquero gay De Brooklyn Mountain Yo tenía mis dudas Porque decía yo Este tema está demasiado Whitewashed Para que pueda ser El Príncipe de Persia El Príncipe de Persia La Persia Ahí es donde está Como la clave No tanto en Príncipe Pero en Persia Si no se acuerda Cuando estaban haciendo El casting Que en efecto El que quería protagonizar La película De Príncipe de Persia Era el Príncipe de Persia Y lo peor es que El MAE era más parecido Y que el background Del MAE tenía Todo lo que se necesitaba Porque el MAE era Gimnasta El MAE era tipo El MAE sabía pelear Con cimitarra Hacía parkour Estaba cagado En plata El Príncipe de Persia Era el Príncipe de Persia O sea Ese era la encarnación Del juego Eso hubiera sido Bastante Imagínese El promocional El Príncipe de Persia Protagonizada por El Príncipe de Persia Como El Príncipe de Persia Pero MAE La película El Príncipe de Persia Fue buena A mi me parece Que no fue buena A mi me parece Que es una película Mediocre Porque No toma ningún tipo De riesgo Es una película Demasivo simplona Me parece Como no tiene Ningún tipo de Si tenés claro Que la hizo Disney ¿Verdad? Si, si, claro Estoy cumpliendo Si, si Estoy cumpliendo De acuerdo El productor De las de Piratas del Caribe Jerry Bookheimer Jerry Bookheimer No es una película Mala Pero es una película Tan simplona Que termina siendo Completamente olvidable Claro Tenemos que tener en cuenta Que en un mundo De películas y juegos Donde tenemos cosas Como Street Fighter A veces es mejor Que te olviden Que te recuerden ¿Verdad? Por las cosas malas Yo la vi en el cine También Y yo Yo la vi Simplemente La vi Para mi Para mi es peor Muchas veces No tener Que algo sea tan simple Tan sencillo Que no tengas ningún tipo De De referencia De opinión en eso Yo si te soy sincero A mi Yo Siempre que estoy pasando canales Y la estoy Y estoy Sale la película Y yo la veo Así sea al principio O sea A mitad No Me compraría el Blu-ray Porque tampoco es así Como que yo digo Madre Te necesito esta película En mi colección Pero La vi La disfruté La pongo tal vez Como en un Cinco De mis películas Favoritas de videojuegos Es que si No A mi lo que ha sido Definitivamente Como comienzo Esa película Fue el efecto De la De la daga Del tiempo Eso era Bastante chido Donde el madre Volvía el tiempo Eso era bien chido Bueno Y toda la Si no Bueno Resident Evil Cualquier cantidad De secuelas Net for Speed Alguien vio la Net for Speed Yo vi Net for Speed Net for Speed Net for Speed Exactamente Hay que recordar Que esta película Salió exactamente Poco después De que se fue Al final de Racing Bad Protagonizada Protagonizada Por Jesse Pinkman Exactamente Protagonizada Por Jesse Pinkman Exactamente Entonces A mí me hacía Mucha gracia Porque es una película Donde Jesse Pinkman Corre en muchos autos Y lo último Que se sabe De la serie Es que se escapa En carro Escapa Corriendo todo un carro Entonces Casi que uno podría Hacer que La película Net for Speed Es la continuación Canon De Breaking Bad Que los dioses del buen gusto Los perdonen Por tan siquiera Tener esa idea En la lengua Si quieren ver el final real De Breaking Bad No, no, no Ya hablando en serio No es tan mala Pero es una película Muy sencilla No es tan mala O sea Estamos hablando De que esa película Básicamente Leo A vos te gusta Resident Evil Y vas a hablar De Nick for Speed Leo Esa película Hace que Faces de Fury Se vea buena Así de mala es Y estamos hablando De que el juego Los juegos de Nintendo Son buenos Como les iba diciendo Perdón, perdón, perdón No buenos Pero no son tan malos Como les iba diciendo No, no, no Digamos Yo entiendo Digamos La película Es una película Competente De carreras No es peor Que Fast and Furious Tokyo Drift No es peor Que la segunda película Fast and Furious Tampoco Esas películas Todas tienen Un mismo formato A donde simplemente Tienen que Son películas de acción Tonta Como vos mismo Nos dijiste Y A donde básicamente Tienen que dar una excusa Al personal principal Para que él llegue Y le haga una carrera Y se le saca el dedo A los policías ¿Verdad? Además Después de haber estado En el mayor imperio De la droga Que podía existir Yo podía agarrar un carro Y perderme A toda velocidad Esa película No, digamos Es una película No es memorable De ninguna forma De ninguna forma Lo único que yo recuerdo Esa película Es que podían Que podían correr Un verón Como a Campo Travieso Y yo no decía Dios mío Como se les ocurre Poner un carro De estos aquí ¿Verdad? Pero Es una película Que básicamente No fue nada Y yo creo que Por eso fue Fue que No tuvo ningún tipo De No hizo plata No tuvo segunda parte No, no Estaba ahí Para llenar un campo Que nadie pidió Pero ahí Sí, básicamente Creo que ya vamos Llegando al final De la lista ¿Verdad? Sí, porque ya nos vamos Acercando Vamos acercando Antes de pasar A la de Assassin's Creed Que nos la han pedido Mucho La de Angry Birds Por el amor de Dios Gente No vamos a hablar De Angry Birds Warcraft Madre, pero el revenue Que tuvo esa cinta Ah, no, es absurdo Sí, Angry Birds Hizo cualquier cantidad De plata Casi 350 millones De dólares Hizo de revenue Hue puta Eh, Warcraft Es la película Que mayor revenue Ha tenido En toda la historia Dice, claro Por supuesto Con ese montón De gordos fiebres Que fuimos a verla Que fueron a verla Digo Sí, fuimos a verla Claro Eh, yo no la he visto Es por la parte gordo Yo no la he visto La verdad Por la sencilla razón De que yo no soy Fan de Warcraft O sea, jugué Warcraft En su momento En compu Terminé Warcraft 3 Y después dije Eh, ya Es suficiente para mí No vuelvo a tocar Esta hora Nunca Y eso es lo único Que me motiva Porque Pero es que también Dicen que Básicamente Se llama Dragner Pero con más armadura Que el mal no le aporta Nada más allá De lo que ya actúa En Vikings Bueno, vos la viste La película Sí La situación con la película Es de que En realidad Es una película mala O sea Warcraft No es A nivel de película No es una buena película Pero que podemos Adaptar de un juego Así A una película Si Dave Básicamente La idea del juego Era ser puro Warfare Y Warfare medieval Yo siento Que cumple su cometido Solo que A nivel de película Es super plano Ahora Yo tengo que aclarar Una cosa Yo Los Warcraft Los jugué por encima Nunca fue así Como que A fondo ¿Verdad? Los actores Por lo menos Que sean los humanos Eran terribles Yo voy a citar Las palabras de Jessic Que llegó y dijo Mae ¿Qué es lo que más le gustó De la cinta de Warcraft? Que las orcas Estaban follables Eso fue lo que dijo Jessic Elegante Elegante Como siempre Esos son mis amigos Clásico Pero Dice Roberto Zamora Que todo China Fue el estreno de Warcraft Correcto Warcraft hizo toda la plata Ahí están los 433 millones Exactamente Que fueron a hacer películas Yo si la fui a ver Porque yo si jugué Yo jugué Warcraft Yo jugué mucho WoW A mi si me parece Un poco extraño Porque WoW Es uno de los videojuegos Con más lore que hay Tiene cualquier cantidad De historia atrás Y escogieron un punto Tanto incómodo Que es cuando Que es La avenida de los orcos A Aceros ¿Verdad? Esa vara está basada Básicamente en Warcraft 1 y 2 ¿No? Porque recuerden Que eso va a ser una trilogía Supuestamente Si o sea Esta va a ser la primera De muchos Pero La película Definitivamente Las actuaciones Son bien malas A mi me parece Que las armaduras Se ven como De Power Rangers A mi nunca Digamos Yo se que querían Como capturar Ese feeling De Del juego Donde todos Donde todos Los correros Tienen Hombreras Que les llegan Hasta como aquí ¿Verdad? Pero Se veían más Como de Feria Renacentista ¿Verdad? Se veían falsas Se veían A través de eso El CGI Hacía que Era muy limpio Entonces Uno decía ¿Cómo es que Estos caballeros Que se supone Que están peleando Les chorrean Les pingan la sangre Están robando Por la tierra Se levantaban Y la armadura Estaba como Si lo hubieran Acabado a pasar Arbillo ¿Verdad? Que buenos Esos escuderos Exactamente Esos escuderos Ganaron la plata Yo lo que siento De una película Es que Era complicado Hacer un guión Basado en un juego Que es un RTS Si Si Porque Si realmente Yo después de la película Vine a Volver a jugar el uno Porque el uno Como era de OS Yo no jugué Entonces estaba Traté de buscarlo Pero El game Era muy tiesto Era demasiado Sí Escucha De verdad Que era complicado Porque la única historia Era Pequeños párrafos Entre campaña Y campaña Y A final de cuentas La película Se hizo una reimaginación Yo creo que Más que todo Orientada Para los jugadores Pero es que Eso es lo que pasa Exactamente Bueno Roberto Zamora En efecto Yo jugaba WoW con Roberto Él es el máster Aquí en el Lord De The Warcraft Nos corredís ahí Si nos equivocamos En algún punto Roberto Pero Para mí el problema Es que Comenzaron por un punto Que fue incómodo Porque comenzaron A donde ya había Un montón de personajes Ya 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 Pues muy asentados En el mundo Y no los explicaron Porque no explican Quién es el rey No explican Quién es el rey No explican Exactamente Cómo ha estado Dido Azeroth No explican De dónde viene La familia real No explican De dónde No explican Cuáles son los poderes De Mediv De dónde viene Mediv Que es el mago más Que se supone Que es el mago más importante De todo Azeroth Hay muchos Muchos personajes Pero al no saber De dónde vienen Al no saber Cuál es Exactamente Qué tan importante son Cuando se mueren O cuando Pasa algo O Que pierden y ganen No nos importa tanto Intentan De hecho Los personajes Que tienen más Más desarrollo Son los orcos Porque es de los que Se explica más Se ve más un poco Que ellos vienen huyendo Pero no se explica Por qué vienen huyendo Solamente Hace falta mucho A eso Porque al no Desarrollo Personajes Los personajes Terminan sin importarte Por eso Como decía Si yo siento Que es una película Más que todo Pensada En los mismos Jugadores Como para que ellos Tengan Una razón Para salir de la casa Para que tengan Una Otra visión De lo que fue Los juegos Los primeros juegos Que obviamente No tienen las cinemáticas Que tienen De los De los juegos De Blizzard De ahora Las cinemáticas De Blizzard Son uno De los mejores Yo creo que son Los mejores estudios De la materia Pero si Como película Felicidamente A nivel de Yo A nivel de La situación Yo también Creo que La existió Tal vez Lo que esperaban Ellos Era que los Cinco millones De suscriptores Fueran a ver la película Es la película Que generó Más ingresos Y como ya Mencionamos Toda China Fue a ver esa vara Esperen el día Que salga Una película De LOL Ay Dios ¿Cuál va a ser La historia? Van a atacar Primero esta torre Y después Se van a atacar La próxima torre Y como les hicieron Esta torre Entonces tienen que irse Hasta atrás Después todos Se van a insultar Entre ustedes Durante media hora Que se corría Van a mandarse Mensajes Pasivo-agresivos Diciendo Cómo se acostaron Con la mamá Del otro jugador Llegamos finalmente A la última De nuestra lista De momento Que creo que Assassin's Creed Sí En efecto Roberto dice Que explica Que huyen de Draenor Porque lo secaron Sí, correcto Lo secaron Pero no explican Cómo Básicamente Es el mismo problema Que tuvo la tercera Película Resident Evil Se cayeron los zombies En el mar Y se lo tragaron Se cayeron Se cayeron Los trolls En el mar Y se tragaron Todo el mar Pero bueno ¿Qué podemos decir de Assassin's Creed? La película Se basa más En el presente Que en el pasado Lo cual ya es un error Y es terrible Porque Según La crítica La parte del pasado Es la parte más Rica de la película Es la parte más interesante La parte más interesante Es el tráiler Donde están poniendo La parte del pasado Y sale el estadio Del Real Madrid Usted hace fallorazo En el tráiler ¿Verdad? Con todo el mundo ¿Qué cosa más triste? Allá busque el tráiler El tráiler Pone una parte Y dice En la España del pasado Y se ve el Real Madrid Allá El hue puta Con razón Están tan envenenados Y desde ese tiempo Están A mí lo que me parece peculiar Es que Digamos Hasta Assassin's Creed Se quería vender Yo no la he visto Pero por lo menos Lo que yo vi No la he visto Pero si soy seguidor De la saga En todo lo que fue La campaña de mercado técnico Es que la querían vender Como una película Un poco más seria De juegos Que se enfocaba más En lo que era el lore Pero si Definitivamente Sobre todo Enfocarse tanto En lo que es El mundo El mundo de ahora Que en realidad Hasta los mismos juegos Es la parte más aburrida Vos por ejemplo Cuando uno lo ponía Jugar con Desmond Y uno Ay que hostilado Con este mae Desmond se murió Hace como 20 años Y por eso Porque conmigo Que los juegos Cuando uno lo ponía Jugar con Desmond Tú no decías Pero cuál es la gracia Es el asunto Es el asunto Que digamos Assassin's Creed Es atractivo Por el set En histórico En el que te ubica O sea El poder tener La oportunidad De jugar En un mundo Ambientado En la Italia Renacentista O en la época Dorada a los piratas O en las cruzadas O en La guerra De independencia Estados Unidos Son escenarios Que con todo y todo Tienen su atractivo O sea Y eso es lo que hizo Que la saga Se hiciera grande Y que pegara mucho Entre la gente ¿Qué pasa? Que nos dan una película Donde el escenario Es Es atractivo ¿Verdad? Estamos hablando De la España De la Inquisición Y La película Se enfoca más En la parte Que a nadie Le gusta De los De los juegos De Assassin's Creed Que es todo El setting moderno A mí me importa Tres carajos Lo que pase Con Desmond Yo quiero saber Lo que sucedió En la Italia Renacentista ¿Por qué? Porque para ver Lo que le pasó A un tipo como Desmond Puedo ver cualquier película De acción De esas Que uno encuentra Una tarde de domingo En cable Bueno ¿Vos qué pensás Leo? ¿Vos qué fuiste El que vio la película ¿Vos? Te soy sincero La película tiene un cast Muy interesante Porque Tiene Nicole Richie Es No No ¿Quién es la doctora? Ay demonios ¿Cómo es que llama Esta muchacha? Es una de mis Actrices favoritas ¿Cómo se va a olvidar? Esta muchacha Marion Cotillard Marion Cotillard Pero ella es la De Inception ¿Verdad? Sí Tiene a Michael Fassbender ¿Qué puta? Michael Fassbender Es de peso Sí, sí Eso es una de las Decisiones acertadas Que yo vi del casting Patrick Crowley También sale ahí El productor Dice que Este madre Sale de Gemini y Iron Su de puta Sí Sí, sí, sí ¿Cómo es que llama Este madre? Que fue el productor No lo veo ahí De hecho Bueno O sea Tiene peso Tiene peso El director No sé No lo conozco De otras películas Pero la película Falla mucho En mantener Una línea lógica De la trama O sea Y como les digo La parte La parte mejor Elaborada De la película Fue el pasado Y aún así Quedó viendo O sea Yo no puedo decir Que yo disfruté De la película La verdad Honestamente Dice Josué Que a él Si le gustó mucho Que especialmente Que muchos detalles Que vienen de juego Como los asesinatos aéreos El asesinato doble Rigidoso Santo Efe Cosas que uno Cosas que uno vio En los trailers Que uno dice Puchica Si la verdad Está chida Hay un detrás De cámaras Que yo había visto Que he hecho Fue una vara Que mencionaron El E3 Del año pasado Y es que las escenas Del Salto Fe No son CGI Son escenas reales Y eso le da mucho mérito A la película Porque digamos No estás viendo Una vara generada Por computadora Es un Stone Man Que se está tirando ¿Verdad? De donde Quiera que se esté tirando El tipo Y eso si le Eso si le dio Mucho peso ¿Verdad? Digamos A la experiencia Y la autenticidad Eso si lo había visto Pero No, no Y todo el mundo Está de acuerdo Yo creo Según lo que yo vi En la crítica Todo el mundo Está de acuerdo Las partes Del pasado En realidad Eran las que estaban Mejor grabadas Son las mejores Coreografadas Coreografías Y eran en realidad Lo que la gente Quería en la película Pero ahí fue Lo que en realidad Al final Se enfocaron menos Si Entonces Yo creo que ya Para ir finalizando Que ya es un poco tarde Y yo creo que ya llegamos A la última gran adaptación De videojuegos ¿Verdad? Bueno De lo que viene Pero Deberíamos hablar Del futuro Porque honestamente Es un futuro negro Película de Minecraft Película de Minecraft No seas tan Hijo de puta Pague Vámonos Negro como el alma De Sendoshi Hasta ese futuro O sea Bueno Rescato la de Tomb Raider Porque tiene Alicia Vikander Si La película de Tomb Raider Que viene Se aprecia ella muchísimo A la nueva Alicia Vikander Para las que la vimos En esta cinta Ex Máquina Que es un cintón Es un cintón Ex Máquina Si 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 llena muy bien Con el papel Y como la película Está basada En los reboots Actuales De Tomb Raider Que son un chuso Juegos Ambos Yo le veo Que va a ser Una muy buena adaptación He visto las primeras Imágenes De la De la De la chavala Verdad Encarnando a Lara Y definitivamente Si Si le llega Muy bien Estoy viendo a la Lara Croft De los juegos de ahora Y eso me da Una muy buena espina Hay que ver ¿Verdad? Como es ya cuando la película Salga en el 2018 Dice José González Que viene Uncharted El 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 Pues Ha estado ahí como atrás Mucho tiempo, yo honestamente no sé si ya La están grabando en realidad No, no, ni siquiera tienen el script terminado O sea, sé que han habido mil Problemas para poder hacer el script Y después de eso tiene que pasar a A preproducción Para ver si lo prueban o no Todavía está como en la nube Por así decirlo, todavía no hay nada Aterrizado con esa película Pregunta para Leo, para Edwin y para los comentaristas ¿Quién les gustaría Que fuese Nathan Drake? Porque curiosamente Hay una opción en internet Que dicen que es la ideal Que es Nathan Fillion El problema es que ya no está muy viejo Nathan Fillion Es el Bruce Campbell De los últimos 20 años El más vive De un papel que hizo Pero ya el más no va a ser lo más Pero entonces ¿Quién podrían ¿Quién pondrían ustedes? Yo no sé, yo no soy temetero Como actores A mí no le da No sé Tendría que pensarlo La verdad Porque ahorita no se me ocurre Alguien Como para ese papel Sí Dice Cristian Para Alta Roque Saludos desde Japón Todos te dejamos En vida de la buena Sí es cierto Buen Cristian Cuidado con las avispas Loco Cuidado con las avispas Yo he visto Además tiran ácido Loco Yo básicamente En un encuentro Tienen ganas de los bichos Son turnos Saludos a Cristian Me muero que ya Tienen que ser como Están adelantados Como ocho horas Así que tienen que ser Como las Seis de la mañana No, no son ocho Son trece Trece Ah bueno Tempranito Nos está viendo desayunando Bueno, ahora sí Hablemos del negro futuro De las películas de videojuegos Sushi de Pinto Sushi de Pinto Está desayunando Bueno, viene Tomb Raider Eh, viene una película De Sonic Me está jodiendo De Sonic Gotta go fast Tiene que ser animado Eh Tiene que ser animado Yo había visto por algún lado Que quería hacer una película De Tetris Ay, me vi Nos olvidamos decir Hablar algo de Pixels Ah, pero sí Es que eso es una porquería Es otra película Mala De Adam Sandler Eh, Tetris ¿Qué puta es una película De Tetris? Eh Yo les voy a hacer una cosa Yo les voy a hacer una cosa ¿No es un documental? No Yo quería hacer una película De Tetris Yo he escuchado un documental Pero ese ya Porque ya no había hecho Sí Eh Es la hora y treinta De la tarde Los veo mientras Me mando un ramen Dice Christian Ah bueno Ahí está bien Yo puta vaya Échale el izano Y pinto al ramen Sí No pudo ser más estereotípico Con su comida Pero Eh A mí A mí algo que me da Porque pasa Es que hemos tenido Muchas malas películas Cada vez El objetivo de los videojuegos Es parecerse más a películas Es lo mismo que pasa Cuando dice el comic Exactamente Entonces A mí me parece Que los videojuegos Cada vez más se van acercando Porque de hecho La gran mayoría De los juegos grandes Que hacen desarrolladores Como Naughty Dog El enfoque siempre es eso Que son muy cinemáticos Que parecen películas Sí Ahí discrepo un poco Porque más bien Depende como de la empresa Por ejemplo Vos ves Más que todo La orientación Que tienen los juegos De Switch Por poner un ejemplo Ah pero Estamos hablando Pero la tendencia Es que los juegos Ahora sean más Cinematográficos Sí esa es la tendencia Ahora Nintendo Nintendo está en su propio mundo Yo creo Ellos hacen sus cosas Por aparte Pero sí digamos Yo siento que la tendencia Es exactamente esa Digamos buscar como Parecerse cada vez más A una película Por lo menos a nivel de narrativa Y yo siento que eso puede ayudar Que en un futuro Si hacen adaptaciones de juegos Tal vez sí estén un poco más apegadas Y logren hacer algo bien Porque juegos como The Last of Us Juegos como los mismos Uncharted Tienen todo el potencial Para Uy si no Para hacer excelentes Para hacer excelentes historias Sin necesidad De jugarlas Muchas veces Dice Según Wikipedia La película Sonic Va a ser un híbrido Entre Live Action Y Animación CGI O sea va a ser Sonic 06 de nuevo Va a ser Sonic 06 Vamos a ver Quien se va a sugiar con Sonic Que cosa terrible Más Viene una película de Minecraft Así es Millones y millones De niños ratas Están resonando En este momento Con la idea De una película De Minecraft A ver si me Cuando estén todos en el cine Para aprender El juego Es que Es que lo que yo digo ¿Cómo van a hacer una película De Minecraft? Es que No tiene absolutamente Ningún tipo de historia No creo que ahora Es que hay un Bueno si Hay como un Minecraft History Mode Pero Bueno si No O sea No No me cabe en la cabeza No Ok Es como que Para mi es como que Me dicen que va a ser Una película De tres en línea Y eso también va a ser De ir avanzando Ahora viene Una película De Five Nights Five Nights at Freddy's O sea Todavía Peor Los niños ratas No van resonando Con los Scare Con los Scare jumps Sí Esa escuelita Se va a poner pesada Termina la de hacer Y haga una película De LOL No porque tendría que ser gratis Para que fueran al cine Viene Una Una película De Dragon's Lairs Bueno ¿Qué? ¿Cuántos son de ese productor? ¿Cuál? ¿De Umball? Ninguna Madre Ninguna Bueno no me extrañaría Que la de Minecraft Y la de Five Nights at Freddy's De hecho Umball se dijo Que se iba a retirar De la producción de películas Porque la última película Que el Madre intentó financiar A través de Kickstarter El Madre está Indignadísimo Porque nadie le puso plata Nadie le puso plata Yo le hubiera quitado O sea Si yo fuera Kickstarter Le hubiera quitado plata Ahora de lo que estamos hablando Digamos De la cuestión esta De evasión de impuestos Según tengo entendido Gracias a él Quitaron esa opción Entonces digamos Un montón de apoyo Que tenían antes Los creadores alemanes Para crear No se puede En el cine Ya no existe Gracias a él Muchas gracias Hay otra cosa Que mató Aparte de las películas De juegos Que fue Excepción de Digamos Y que mal Verdad Digamos Que solamente Por ganarse un poquillo De plata Le cierran las puertas A otro tipo de creadores Pues si Escuché Que viene Call of Duty Una película Call of Duty Hay cualquier cantidad Va a ser dirigida Por Michael Bates Por Michael Bates De fijo Mira yo te voy a hacer Una cuestión Yo soy De esa gente Rara 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 Que juega Que ahoga A los Call of Duty Por la historia Me siento sucio A la par suya Me siento sucio A la par suya Y yo Les voy a hacer Una cuestión Son películas De acción Tontas Como ver una película Son historias Tontas Como ver una película De acción De los ochentas Pero para que Quieren una película De los ochentas Cuando pueden ir a ver Comando Exactamente Ya hay muchas películas De esas Que cuestan Esa misma historia Que muchas veces No es una realidad Muy impresionante De una mejor forma Dave Solamente Me imagino Que porque dice Call of Duty Va a ser protagonizada Por Jason Momone Y va a Va a protagonizar No perdón Protagonizar No Va a actuar Como Rico Rodríguez O sea Va a ser de un latino Un hawaiano Va a ser de un latino Un samuano Güero De Samuano Es Hawái No Samuano Es otra cosa Otra cosa Si güero Bueno Están cerquita Pero si Si Son como Son parecidos Bueno El punto es No O sea No No Jason Momoa Rico Rodríguez No me suena Pero bueno Bueno Vamos a ver que pasa Igual digamos Volvemos a lo mismo Si el príncipe de Persia No fue el príncipe de Persia Cualquier persona puede ser El Rico Rodríguez Y hay que recordarse Que ya en el norte Como el 80 El 40% son latinos Entonces ya Esos nombres Están más bastardizados Bueno y yo creo Que ya podemos ir cerrando No sin antes mencionar Que películas Nos gustaría ver O sea Que videojuegos Nos gustaría ver Basados en películas Eh perdón Que películas Basadas en videojuegos Nos gustaría ver Y que no apesten Por un dios Eso está difícil Al final del día Van a terminar Apestando Bueno de ahí Hay que recordar Que Netflix Está haciendo Una serie De Zelda Y una serie De Castlevania Si si Y ahí está el rumor Y se supone que la Que la celda Es live action Si y la de Castlevania Es animada Bueno por ahí También anda el rumor De que la gente Que hizo la serie animada De Skylanders Está en negociaciones Con Blizzard Para hacer una serie animada De Overwatch Lo cual sería Muy chuso La verdad Bueno eh A ver si nos cuentan La historia ya Yo diría que Una película Una película Que me gustaría ver Aunque sea mala Porque yo sé Que sería mala Como todas las películas De los juegos Sería una versión En película De tal vez God of War Es algo que me gustaría ver Bueno No 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 Yo sé que sería mala Pero yo la vería Hay que ver Que pasa con este God of War Con este God of War Nuevo Porque yo siento Que está mucho más enfocado A lo que es Desarrollo de personajes Digamos Todo lo que han mostrado Allá Dejaron atrás Al Kratos Gritón Que solamente Quería matar a Zeus Como para Humanizarlo más Hay que ver Que pasa Tal vez A mi me parece Que es Es un personaje Muy trágico Porque Kratos Es un personaje Muy tráfico Tráfico Y la trama Es un tráfico Anda poniendo partes No 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 Es un personaje Muy trágico Yo siento que tiene Un buen backstory Para que puedan Desarrollarlo Tienen todo lo que se necesita Para una película No hay pelas partes Pero A mi me gustaría mucho Básicamente Cualquiera de los dos Hay peces grandes De Naughty Dog Ya sea Last of Us O Charter De Last of Us Sería algo muy chido Los juegos Naughty Dog Ellos si están 100% Decididos A hacer Juegos cinemáticos Y me parece que se Traladería muy bien A Ahora Ahora ¿Cuál película Me gustaría ver? Metal Gear Metal Gear Si Si Eso es una proeza Pero el problema Es que hay que ver Ya existe Ya existe Solamente Juega Metal Gear 4 Bueno El final de Metal Gear 4 ¿Quién sería Snake? ¿Quién sería Snake? May Yo Si digo May Que no puede haber Otro Snake Que Kurt Russell Hace como 20 años Que dice Que hay problema Es que es el Snake En el que está basado Nuestro Snake Snake Si Yo honestamente Siento que Una pelicula Una Una pelicula Que funcionaría muy bien Basada en un videojuego Sería Este El de Last Guardian O sea Toda esa saga La saga de Ico Shadow of the Colossus Si Siento que sería Muy bonito Verlo plasmado En una pelicula A mi gustaría ver Una de Last Guardian Le quería muy bien A Pixar Pienso yo Pixar haría muy buen brete Con una pelicula De Last Guardian El problema Para mi el problema Es que esos personajes Digamos En todos esos juegos Los personajes principales Son el mundo Retiro lo dicho Una pelicula de Last Guardian No le quedaría bien A Pixar Le quedaría bien A la gente que hizo Q On the two strings Si Habría que Por lo menos Porque visualmente Si serían bastante impresionantes Sobre todo Porque cuestiones Como los gigantes Los colosos De Shadow of the Colossus Pero Ni siquiera hablaban En los juegos Entonces digamos Tenés Tenés casi que Ser historia Y ser desarrollo Y personaje Y en los juegos Y eso es lo que Es interesante Los personajes En una pelicula Los No porque Tienes el set Personajes principales Que pueden hacerlo Por ejemplo Voy a cometer Un pecado terrible Pero voy a Príncipe Mononoke O sea Los bichos no hablaban Igual los cazaban No No hay necesidad De humanizar a los titanes Exactamente Y de hecho Sí Exactamente Sí Pero es que los personajes Los 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 Bueno Los animales En Mononoke No hablaban Pero Tenías Tenías A la persona Principal Que era El arquero Que ahorita no recuerdo El nombre Que él Él sí tenía Una motivación Y él Constantemente Digamos Él sí tenía Su personaje principal Pero es que En Wander no habla En Shadow of the Colossus Digamos Lo único que vas a ver Habría que modificar Hachitaka 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 Ahora como se llamaba En Mononoke Exactamente Obviamente Tendrías que modificar Recordemos siempre Que las películas Se basan En Algunos aspectos Pero los directores Terminan cambiando Lo que les da la gana Sí, sí, sí Estamos completamente de acuerdo Y tiene que funcionar así Porque si no ¿Cómo va a tener sentido La película? No van a ser una película De 8 horas Que sea pro gameplay ¿Verdad? Sí, sí Como lo que hace YouTube No, no Sí, estamos completamente de acuerdo Digamos Digamos Para mí La gracia de estos juegos Muchas veces Está en la sutileza Y digamos Tal vez el personaje principal Como estaba diciendo No son los personajes No es el avatar Que os usas Si no es el mundo alrededor Porque los personajes Relevantes De Shadow of the Colossus Son los colosos Mucha gente Digamos De lo que recuerda De Icon No es No es el carajillo Porque el carajillo No hace nada Digamos La importante ahí Es la madre con la que él anda La mocosa La mocosa Que yo no me acuerdo No tiene esa Era una princesa Exactamente esa O igual en Last Garden En Last Garden El personaje principal Es el gato El gato perro sanate Hay que ver Hay que ver Sería muy bonito Pero yo siento Que sería como una vara Como experimental Ahí Yo siento que no podría ser Como una adaptación Holidoense Hay que ver Hay que ver Roberto Zamora Nos Nos comenta Que Están considerando Una de Witcher A mí me parece Que Witcher funcionaría Sí Una de Witcher Sí Una de Call of Duty No porque tendría que ser Una diferente Todos los años Una de Mass Effect También Tendría que ser una Cada año Una de Mass Effect Podría funcionar También pienso yo Sería Tony's Far Cry Dice José González Ya hay una película Far Cry Puedo ir a verla Con su director Preferido No se la recomendamos Sí no Bueno sí Yo definitivamente Yo diría que Para mí Una película Que me encantaría ver Como ya le dije Es Metal Gear Me parece que tiene Toda la trama Porque hay que recordar Que Kojima Lo que quería hacer Originalmente Era Él quería hacer películas Él no quería hacer videojuegos Es un cineasta frustrado Es un cineasta frustrado Entonces A mí me parece Que si Kojima Pudiera otra vez Pues tener Accesos a A SIP Y hacer una película Sería muy interesante Y algún día Cuando Nintendo Lo permita Una de Metroid Para que el oso Pueda morir en fase Bueno ni siquiera Hacen juegos de Metroid Van a hacer una película De Metroid Podrían hacer De Federation Forces Donde Podrían poner a los bichillos Jugando con la bola Bueno Muchas gracias A todos los que nos han acompañado Hasta este punto Y a los que estuvieron Un rato también De mi parte Les agradezco mucho No vean las películas Blitzball World Series Blitzball World Series Blitzball World Series ¿La vara esa? ¿De Final 10? No ¿Qué? ¿Cómo? Con una película De Blitzball O sea Lo que hay que hacer Una película de Blitzball Bueno Esa es como un deporte Más bien Sí, por eso Final 10 No, pero hacer un campeonato Esa vaina Con que veis Claro Habría que encontrar Una gente Que pudiera aguantarse 40 minutos Y te dejó el agua Y si no hay una sección Nos están riendo Nadie Bueno gente Muchas gracias Por acompañarnos Les agradecemos Mucho Seguir con nosotros Y pasen buenas noches Buenas noches Nos vemos Bueno Un último detalle Antes de cortar acá Quiero recordarles Una vez más Que la próxima semana Tenemos evento especial De personas Si les gusta la persona Vamos a tener de todo Vamos a tener Mucho merchandising Historias Después digamos Vamos a contar un poco De la historia anterior Al juego Para que estén empapados Ahora que acabas A ver el último Vamos a hacer lo posible Porque venga Bueno Abraham ya confirmó Que va a venir Y vamos a hacer lo posible Porque venga otro compañero Que también sabe bastante Sobre el tema Exactamente Nuestro amigo Marlon Y bueno Entonces eso sería Conmigo legado Les agradecemos Una vez más Por habernos acompañado Y el sacrilegal Hablar de personas En Semana Santa Vamos a invocar El diablo ¿Verdad? Sí, sí Literalmente ¿Y cuál es su persona? ¡Jesucristo! ¡Yo te invoco! Sale con la cruz Y todo Bueno gente Les agradecemos Una vez más Por acompañarnos Los vemos Y los vemos pronto Que nos despedimos Nos vemos Chao Chao